Bien, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Filosofía. Y bueno, pues nos ha hecho el favor de participar en este curso. Él es autor, ahorita le voy a pedir a César que haga una presentación, nomás hago una brevísima introducción. Él es autor del libro El marxismo periférico, si no me equivoco en el título, puedo equivocarme, pero si está correcto el título, Estefan. Así es, en alemán y español, se llama Marxismo Crítico en México, y su título es Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Muchas gracias. Un libro que, por cierto, apreció mucho Adolfo Sánchez Vázquez. Él me comentó cuando apareció, todavía no traducido, y tenía mucho interés en que se tradujera. Traducción que hizo el propio Estefan, si no me equivoco, ¿verdad Estefan? Sí, sí, se la hice yo finalmente, sí. Lo cual muestra que es bilingüe totalmente, bueno, no trilingüe, porque es alemán, francés, y desde luego español, si no mal recuerdo. Y no inglés, francés, no todavía inglés. Inglés, ok, inglés. Bueno, pues le agradecemos mucho a Estefan, haya aceptado, y dar la conferencia de hoy, y le voy a pedir al profesor César de Rosas que nos haga favor de hacer una presentación y conducir la sesión. Muchas gracias. Pues, muchas gracias al doctor Estefan Gantler por aceptar, participar en nuestra cátedra. Bueno, repetiré algunas cosas muy rápidamente. Ha sido profesor, perdón, es doctor en filosofía, pero también ha hecho estudios en estudios latinoamericanos, en ciencia política, en lenguas romances. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus líneas de investigación abarcan, entre muchos temas, el estudio de la teoría crítica, especialmente la que se desarrolla en América, y el marxismo crítico. Y, bueno, tiene muchas publicaciones de artículos y capítulos de libros, pero destacamos sus libros Fragmentos de Frankfurt, ensayo sobre la teoría crítica de 2009, también tiene El discreto encanto de la modernidad de 2013, en 2021 apenas coordinó el libro titulado Teoría crítica desde las Américas, pero, como ya mencionó el profesor Ambrosio, sin duda el libro que más queremos destacar hoy para nuestra cátedra, pues es su texto titulado Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, que ha sido publicado en alemán, como ya dijeron, que cuenta con una segunda reimpresión y una edición digital en español por el Fondo de Cultura Económica, y que, por cierto, ha sido publicado también en inglés por la prestigiada editorial Brill en 2015. Y ya nada más para terminar, cabe mencionar que gracias a este trabajo ha recibido el año pasado el premio Bolívar Echeverría Prize de la International Herbert Marcuse Society, y pues bueno, sobra decir que el doctor Gantler ha sido un colega muy cercano a Adolfo Sánchez Vázquez, por lo que le agradecemos mucho que se tomara el tiempo para poder compartir una sesión de esta cátedra extraordinaria con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, sin más, pues le damos la palabra al doctor Estefan, y este, bueno, estimado Estefan, pues después de tu exposición, a ver si hacemos la pregunta de, perdón, la ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación a este evento, con este curso, esta cátedra, sobre el doctor Sánchez Vázquez. Es un honor poder participar aquí con ustedes. Y primero, quería rápida más, ya que mencionaba, me digo, de Maxismo Cítico en México, como se llama en español y en inglés, quería nada más mencionar biográficamente, digo, de mi biografía, y también vinculado con la vida de Sánchez Vázquez, esta fue la penúltima vez que di a Adolfo Sánchez Vázquez, justo cuando salió, que digo en español, diría Sánchez Vázquez, y Bolívar me dijo, vamos a visitar a Sánchez Vázquez, habla con él, para que yo me esté contento que salió el libro, en su primera edición, y ahí fue un muy, 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 muy buen encuentro entre los tres, desde Bolívar, que tenía la idea de ir, y Sánchez Vázquez, incluso ahorró a su hija, al que se vieron del departamento, nos dijo, mi padre no va a aguantar más de 15 minutos, porque ya no estaba muy bien esa alumna en este momento, y fue impresionante, y Bolívar y yo, después nos dos la repetimos, no me llevaron la grabadora, porque desde los 15 minutos que nos había anunciado ahora, la hija, fueron finalmente como dos horas que estuvimos, porque Sánchez Vázquez empezó a hablar de la guerra civil española, y como de un hombre que ha estado como muy alcanzado, ya grande de edad, muy grande, y de repente despertó y regresaba mentalmente a la guerra, y en dos horas no dejaba de parar, prácticamente Bolívar y yo, no dijimos casi nada, diciendo pocas preguntas y comentarios mínimos, él hablaba sin parar sobre sus recuerdos muy detallados de eventos de la guerra civil española, que obviamente para él, como ustedes saben, era como, a lo mejor, el evento biográfico central, ¿no?, en toda su vida, que lo ha formado en muchísimos sentidos, y bueno, nada más, esto ahorita se acuerda, entonces, él incluso todavía llegó a conocer el libro y yo lo vi, ahí la última vez que hablamos largamente fue ahí, después lo vi una vez más, poco antes de su muerte, pero ya ahí sí hablamos relativamente poco, por lo mismo que ha dicho del estado de su salud, que no tenía tanta energía, pero sí, este fue un encuentro muy bello y totalmente inesperado que va a ser con, también energía se popular con una energía impresionante de contarle sus discusiones con Fernando Claudín, por ejemplo, etcétera, dentro del PCS, etcétera, fue muy interesante, pero bueno, nomás ahorita me acudé como a Amorcio, y también que se mencionó, me dijo, me acudé de este encuentro, pero bueno, ahorita ya regresando al tema que de alguna manera sí quería partir un poco de lo que ahorita mencioné, no el tema, es Sánchez Vázquez si el marxismo no tiene maricano, y quería como hacía dos comentarios, ustedes tienen un texto de Sánchez Vázquez con este título, aunque no quería referirme tanto al texto, si quiere darle un poco otra perspectiva, no justamente qué papel pienso yo, digamos, que tiene Sánchez Vázquez para o dentro del marxismo de América Latina, eso es un poco a qué me quería referir, y con un especial énfasis también justamente a su relación digamos teórica, porque no tanto personal, sino más teórica con justamente otro pensador importante del marxismo de América Latina que mencioné, Bolívar Sefería, sobre estos puntos que quería hablar al día de hoy. Ah, perdón, también que se me volvió una pregunta, ¿cuánto tiempo quieren que deje al final para posibles preguntas y discusiones, etcétera? Se me dio esta pregunta. Entonces, o con cómo está lo que tú tengas planteado, ¿cuánto tienes planeado de exposición, Estefan? Yo pensaba como una hora. Perfecto. No es demasiado. Muy bien. Ah, bueno. Muy bien, perfecto. Yo te pregunto hacia el inicio. Gracias a vos. Gracias. Entonces, Sánchez Vázquez fue, desde mi punto de vista, bueno, biográficamente, aunque seguramente ya se mencionó en el curso, lo voy a repetir rápidamente, obviamente fue asistente de un de un marxista muy importante en la facultad con quien hizo también su tesis de doctorado, ¿no? Y de la cual habla del famoso libro Filosofía de la Praxis, que era, como se llamaba Sobre la Praxis, y no hacía esta, digamos, tenía esta relación, pero, digamos, era todavía un marxismo muy dogmático con el cual él lo adoraba y como seguramente ya han discutido lamentablemente no ha podido hacer mucho, digamos, oyente de este curso porque, como ya dijeron, trabajo en jefe, pero normalmente estoy fin de semana en la Ciudad de México, entonces, siempre la hora del curso estoy normalmente en un autobús y ahí muy mala señal para conectarme, entonces, pues, no está tan enterrado como fue el desarrollo del curso, pero, digamos, Sánchez Vázquez viene biográficamente, obviamente, el marxismo dogmático en el cual se forma ya en Granada, participó muy joven en un círculo de escritores de izquierda en Granada a la Roja aún antes de la Guerra Civil Española y tenía una formación ahí amplia sobre todo en los extremos poéticos, algo que creo que se nota en todos sus escritos que para mí es de los autores que he vivido en español y en filografía ahorita creo yo que es el que mejor escribe, por lo menos yo cuando aprendí español me di cuenta de eso, muchos autores ya no necesitaba yo usar diccionario, entendí todo, y con Sánchez Vázquez siempre había palabras que tuve que checar en el diccionario, ya me di cuenta de lo cual el vocabulario inmenso que tiene él, que no es muy común en muchos filósofos, los filósofos muchas veces no lo tomen mal, pero muchas veces hasta a propósito reducen su vocabulario para sean más claros, más precisos conceptualmente, a propósito usan un número reducido de términos para que los términos sean más claros en relación a los conceptos, Sánchez Vázquez no tenía esta costumbre, sino, sí, se notaba que hasta el último había subido esa formación poética, entonces, obviamente es una formación poética que después es de izquierda en Canadá, etcétera, pero se acerca al marxismo dogmático con el cual rompe, por supuesto, con el vivo las ideas estéticas de Marx, por lo menos ahí empieza la ruptura que hacía contundente con algunos artículos y sobre todo el libro y la tesis doctoral en la filosofía y la praxis, de la cual esto quería mencionar antes, centrar el tema del marxismo en la América Latina, de lo cual él estaba muy decepcionado, esto me dijo muchas veces que mucha gente solo leyó la primera edición y ya no la segunda que se publicó apenas en los ochentas, de manera muy retrasada en la relación a su escritura, él hizo una edición muy cambiada, es muy diferente de la primera donde incluso faltan algunas partes largas y hay un capítulo completamente nuevo subeleño, que es la edición que hoy en día se cula, pero digamos en los setentas todavía y aún los ochentas aunque había salido en los ochentas de la nueva edición mucha gente todavía se refería a la vieja edición y lo consideraba todavía el marxista dogmático porque aunque la primera edición de filosofía de la praxis ya es muy crítica de todos modos todavía no es tan crítica como la segunda edición todavía por una edición de Lenin se vuelve mucho más crítica con el segundo con el nuevo capítulo que introdujo en filosofía de la praxis que apareció hasta los años ochentas aunque el libro obviamente había salido a finales de los sesentas entonces esto me dijo muchas veces la gente en verdad no conoce de verdad postura porque se quedaron con la primera edición referiéndose obviamente a los debates de los ochentas no sé lo que estoy diciendo pero lo que quiero decir para él era muy importante que quede claro su ruptura con el marxismo dogmático que como decirlo para algunas personas además de excepción obviamente con los ochentas mucha gente en la medida de latina defendía este marxismo dogmático y por otros obviamente que era una cosa muy importante sobre todo para lectores más jóvenes creo que era muy importante esta ruptura de Sánchez Vázquez que hasta es una discusión incluso a Ambrosio sobre tu comentario que yo mismo lo traduco si lo traduco yo el libro al español pero lo hice porque la primera relación que había encargado el fondo de cultura era una catástrofe la desaché por completo no voy a mencionar el nombre pero de un español incluso compañero del exilio de Sánchez Vázquez pero no marxista un autor que siempre en 15 ocasiones cuando yo escribí a Adolfo Sánchez Vázquez desde el año con la pared de la filosofía de la praxis o con la pieza con la pared de ideas estéticas de Marx ya no es un marxista dogmático o no es marxista dogmático ese traductor siempre quitó el no sistemáticamente me parece difícil la traducción digamos lo hizo en muchas frases de todas las frases que estaban más traducidas pero digamos se notó que era propósito en este quitar el no no en realidad pues se lo tuve que retrocir pero no voy a entrar en ese detalle después de hacer mucha publicación en español y lo que quiero decir hasta la muerte creo yo de Sánchez Vázquez había este debate alrededor de justo dentro del marxismo de América Latina aunque la doctora que no mencionó otro nombre no era marxista era un exiliado no marxista que consideraba a Sánchez Vázquez hasta su muerte un dogmático que también había esa postura y los dogmáticos lo consideraban muchas veces alguien un poco sospechoso aunque no lo dejan abiertamente porque era demasiado reconocido por acercarse a que no es justamente tan digamos criticados en la unión servética como praxis o sea algo que Sánchez Vázquez también contó varias veces cuando iba a traducir el ruso la traducción la praxis iba a traducir el ruso y había muchas discusiones en la academia de filosofía en Moscú sobre este tema fue propuesto por joven filósofos ruso para que se haga la traducción y en Moscú preguntaron ¿cuál es el título? y cuando dijeron filosofía de la praxis el primer comentario en la academia en la filosofía en Moscú era praxis entonces no se traducir lo que quiero decir el puro concepto de praxis era por supuesto visto con muy malos ojos el marxismo dogmático porque por supuesto es originalmente un concepto de la filosofía idealista de Kant donde Daivine más mismo lo sabe lo menciona incluso de manera indirecta en justicia sobre Foyabas entonces por supuesto es un concepto en el cual Marx mismo para operar con Foyabas y el marxismo materialista de un materialismo bastante mecanicista necesita un aliado digamos para hacer la filosofía idealista sobre todo con el concepto de praxis a lo cual le da por supuesto una nueva interpretación no es exactamente la misma que hay y de listas tampoco renuncia completamente a la experiencia este tema obviamente es algo creo que hasta el final hasta el final de su vida no se ha resuelto digamos no para él bastante va a decir se ha resuelto pero justo en su relación con los otros marxistas en América Latina pues lo mencionó tanto no solamente en Rusia la Unión Soviética en ese entonces sino también acá en el continente obviamente había todavía un marxismo dogmático muy fuerte muy potente para decirlo así es un tema al cual ahorita no voy a entrar demasiado pero sí es algo que creo que Sánchez siempre tenía en la cabeza en sus libros y también en sus conferencias esta toble digamos crítica que está recibiendo por un lado el marxismo dogmático que lo consideraron una historia demasiado ablandado para decirlo si ha demasiado aboguesado y desde el anti marxismo que por supuesto también es muy fuerte aún dentro del Chile español existe en México esta postura de anti marxismo que puede ser bastante incluso militante si son posturas que no se dicen tan abiertamente como el resumo pues el mismo Sánchez Vázquez las prácticas que tuvimos siempre no me resumió así el anti marxismo más militante que lo picaban también afectaban desde este lado en México el debate es muy potente muy amable algo que amaba amo realmente en este país la cofecía amabilidad de las personas es algo maravilloso en México en el debate filosófico a veces es un problema realmente lo adoro este estilo en México pero yo todavía años en darme cuenta como aquí la crítica se esconde siempre después de cinco capas de cortesía que lo hace a veces muy difícil discutir yo salgo también Sánchez Vázquez a veces me decía él tiene la formación obviamente más española originalmente aunque sí son bastante mexicanos de alguna manera en su cortesía además es de Andalucía también existe más un poco este estilo de una cortesía muy bien desarrollada más que en otras partes de Europa pero digamos en el debate filosófico a veces hay que como descifrar cuál es exactamente la crítica que me están diciendo ahorita de manera velada e indirecta y cortes pero bueno entonces ese es un poco el panorama en el cual me quiero mover y Sánchez entre estas dos críticas que recibió estos dos rechazos yo creo que si eran rechazos hay que decirlo abiertamente insisto que por lo que mencioné y también por su fama que tenía también por eso digamos expresaba cada vez menos abiertamente esta crítica ese rechazo que se recibía entonces Sánchez es más que sea muy crítico digamos con esas dos posturas que estoy mencionando la antimaxista la burguesa para decirlo así aunque no es el tema aceptar la conferencia quiero mencionar rápidamente este gran encuentro con Octavio Paz que está en internet todavía filmado desde la pantalla no es siquiera una grabación oficial no en el evento que hizo Paz después de la supuesta caída del burro bolín digo caída porque supuesta porque fue una grúa que la que no se caiga nunca ni la gente es un mito con la decisión política en la peor fecha que podían hacer en el marzo de noviembre pero no el día del inicio del genocidio de los judíos europeos con la noche de los cristales rotos pero bueno entonces esta supuesta caída del burro de Belín inspiró a Octavio Paz a este gran evento filmado por Televisa donde Sánchez fue el único que defendió todavía el socialismo el único entre más de 100 participantes que había y tuvo que imponerse de manera bastante radical para que Octavio Paz no me interrumpiera por dejar de hablar con el tiempo en el que necesitaba para exponer su postura y hablaba de un envejecimiento del capitalismo y criticaba largarmente esta postura por capitalista que hoy es la dominante obviamente la una izquierda a nivel mundial prácticamente en su totalidad me refiero a la partidista la que está en gobiernos o en parlamentos por lo menos son prácticamente todos por capitalistas la postura anticapitalista ya casi no existe hay una cierta crítica al capitalismo pero por supuesto esta postura rechazó hasta el final de su vida con toda radicalidad este giro de la izquierda en la postura por capitalista que solo quiere ajustar algunos tuercas para que el capitalismo sea un poco más amable esto por supuesto no es su postura y si sobre la postura indica casi todos lamentablemente que es la trispostura filosóficamente para Sánchez Vázquez y con papo esta postura absolutamente falsa y con eso se puede justificar lo más mínimo tal vez políticamente se entienda que uno diga no tengo votos si soy abiertamente anticapitalista esta postura ya no es popular en términos políticos de estrategia política es un debate más complejo no voy a entrar en ese debate y temas que los públicos esclavos es falsa la postura del capitalismo en esta decisión Sánchez Vázquez mucho en este evento con Octavio Paz con el fin de peradicto más obvio es por supuesto una forma económica social que destruye todo como Max ya dijo destruye la tierra la ecología diríamos hoy y destruye el obrero la humanidad diríamos hoy por supuesto la de todos los desastres que estamos viendo hoy bueno no se puede pero la gran mayoría de los desastres que hoy vemos que destruyen la humanidad destruyen la ecología dividen directamente las relaciones sociales capitalistas por supuesto combinado con el racismo con la misoginia con la pobre por supuesto y Sánchez Vázquez lo dice en muchos textos posteriores por supuesto influyen también otras formas y lógicas de represión y exclusión no se trata de nada y negarlo pero excluir del debate la postura anti-marxista la herencia de Marx anticapitalista disculpe anticapitalista obviamente y la herencia de Marx que hoy lamentablemente casi toda la izquierda parlamentaria y el gobierno se hace es por supuesto una posición equivocada que no lleva filosóficamente a nada lleva a las confusiones conceptuales que podemos observar hoy ese es un debate por supuesto central en Sánchez Vázquez el otro que digamos hay que remencionar también en la relación al marxismo en América Latina porque muchos ex-marxistas ya no lo son muchos ex-marxistas son otra parte de los movimientos políticos que mencioné y por razones no sé si realmente se convencieron que lo tópicamente o simplemente por razones de estrategia política renuncian al marxismo estando en América Latina algo que pasa en el mundo entero no es algo especial de América Latina aquí se combina con el efecto muy especial que al mismo tiempo hay varios gobiernos que se autorizan a la izquierda y mucha gente en el mundo debate ese punto pero bueno es una izquierda insisto que ya renunció a su original base filosófica más potente más fuerte más clara más digamos precisa para argumentar filosófica y teóricamente que es por supuesto la herencia marxista entonces una izquierda muy debilitada teóricamente no tiene votos de repente o que es mejor que nada pero no tiene una postura política teórica clara y es algo que Sánchez Vázquez estoy seguro si estuviera ahorita entre nosotros criticaría posteriormente esta debilidad teórica que lo sabemos por la experiencia con el fascismo una debilidad teórica siempre lleva a lo largo a la debilidad política esa es una ilusión pensar que la teoría es un adorno y entonces esto es como una crítica que Sánchez Vázquez hizo mucho justo a los marxistas de América Latina que no se puede tener esta doble postura por un lado hago la gran teoría y al mismo tiempo y la política veo como lo que hago y esta crítica pica para las dos posturas que Sánchez Vázquez es que tica y que a su vez es que tica a él que es la postura digamos aboguesada para decirlo así que también existen muchos exisqueristas exnaxistas y la postura que no incluye por supuesto Sánchez Vázquez por supuesto es un marxista de la opción es un marxista no dogmático ahí no parte de la idea de los dogmáticos y la crítica hacia el dogmatismo que se aferra a una lectura muy digamos simple muy cerrada de Marx excluyendo la lectura de conceptos centrales de Marx como por ejemplo el concepto de Marx no es el único de toda esta parte digamos en donde Marx mismo ve la destrucción de la subjetividad de destrucción de la conciencia crítica la destrucción de la capacidad de los seres humanos de actuar como sujetos en la historia como sujetos como individuos pero también por supuesto como colectivos como partidos como sindicatos como luchadoras o luchadoras en otras formaciones esta capacidad de la izquierda dogmática del mundo y también la medalla latina ha sido subestimada y ese es justamente el errótero más grande del marxismo dogmático que piensa poder ver ser humanos sobre todo como una máquina que necesita comer que necesita calefacción que necesita razón médica que necesita educación y techo etcétera pero esta parte de la subjetividad de la capacidad de reflexionar de aportar algo de mi propia experiencia sea como individuo sea como grupo esta capacidad del marxismo dogmático en el mundo de la América Latina mucho tiempo tal vez aquí más que en otros continentes se mantuvo digamos vivo el marxismo dogmático que es algo que debilitó también mucho la izquierda de la América Latina y es algo extraño incluso hoy en día observándolo hay muchos ex dogmáticos que ahorita se convirtieron en pensadores antimaxistas y eso tiene cierta lógica este giro directo del dogmatismo marxista al anti o al no marxismo para decirlo un poco más amablemente no es casual que podemos observar en muchos países de América Latina esos gobiernos que se autodeclararon de izquierda y tiene que ver justamente con un marxismo muy auto digamos debilitado muy limitado en su capacidad explicativa por dogmatizar a Marx por reducirlo a un pensador económico un poco más inteligente un poco más antimaxista que los otros que es mucho más que eso también es un crítico de los problemas de la conciencia dicho de paso es que lo trabaja muy bien también antes incluso Sánchez Vázquez es Lucas por supuesto no en su famosísimo libro aunque Sánchez Vázquez me dijo también varias prácticas que para Lucas no ha sido tan importante y por algunas razones lo leyó muy tardíamente aunque en muchas posturas creo yo se parecen un poco y creo que Lucas se parece mucho más a Marx que a Sánchez Vázquez que Gramsci Sánchez Vázquez muchas veces comparado por su concepto de praxis con Gramsci que tiene un libro con este título pero creo que Gramsci es más lejano a Sánchez Vázquez aunque no hay tiempo para explicar exactamente por qué la postura de Lucas es mucho más radical desde un punto de vista mucho más precisa en las cuestiones ideológicas y de conciencia y se parece en esta consecuencia en esta radicalidad en esta postura tajante a la de Sánchez Vázquez mientras Gramsci ahí sí es más desde mi punto de vista un pensador político con aportaciones muy interesantes sobre todo ya en la Italia en la cual escribe él y no es un grupo que es un grupo muy importante no quiero reducir la importancia de Gramsci pero creo que una postura es muy diferente a la de Sánchez Vázquez hasta hoy más orientado a estas cuestiones de cómo intervenía la cuestión política más digamos directamente un pensador político mientras Sánchez Vázquez aunque viene biográficamente la política aunque viene la guerra civil española de la izquierda española y luego se integra de alguna manera la izquierda bueno participa en discusiones de la izquierda mexicana y de América Latina de todos modos es más un pensador filosófico en el sentido estricto como también de Lucas Lucas a pesar de lugar sacarse del gobierno de Hungría por lo menos en historia de conciencia de clase es un filósofo tajante así lo que va hasta los los resultados más extremos de la filosofía y crítica algo que también hace Sánchez Vázquez y algo que estima mucho en él no Sánchez Vázquez no hace concesiones en su filosofía solo para que encaje con alguna postura política concreta del momento esto prácticamente nunca hace esto me parece en su juventud si no una vez que rompe con el marxismo dogmático ya no lo hace me parece muy importante justo creerlo es tan consecuente por su experiencia en su juventud y lo dice en algunos de sus textos autobiográficos uno muy importante que apareció Antropos en España en esta revista que hace muchos años dice el número monográfico sobre Sánchez Vázquez donde dice que jóvenes nos peleamos a veces sin los golpes los marxistas dogmáticos en España con los socialistas y también con los anarquistas y en verdad si nos preguntábamos teóricamente cuál es la diferencia teórica con el otro grupo no lo sabíamos decir solo sabíamos que merecen unas buenas cachetadas en todos los casos unos golpes a veces más que golpes esos otros grupos y el auto criticaba como diciendo este politicismo como lo llaman luego posteriormente esta postura lo llaman después politicismo apolítico con esta postura de golpearse sin saber realmente por qué exactamente más allá que el otro tiene otro bandera otro membresía de un partido o grupo esto lo he decidido claramente eso no es un argumento filosófico y tampoco es un argumento teórico el otro bando llevó otra playera entonces esta actitud de pelearse a veces la muerte con el otro eso luego llevó otra playera sin saber las relaciones teóricas por supuesto no es la de Sánchez Vázquez y ahí creo que es más radical que Gramsci en este punto y insisto no lo digo por menos para Gramsci no es el punto Sánchez Vázquez sí es muy pero muy decididamente filósofo a lo mejor también tiene que ver directos críticos a lo mejor no está totalmente falso su exilio el exilio por supuesto algo que Gramsci cuando estaba en la cárcel pero la cárcel no es lo mismo que el exilio pero el exilio por supuesto aleja a uno siempre más de uno quiere de la política eso es algo inevitable bueno yo no estoy exiliado pero nunca oí de nadie pero de todos modos tiene que hablar de Sánchez Vázquez es difícil en un país donde uno llega ya a los veintitantos aún es uno todavía joven de todos modos difícil integrarse al cien por ciento en la política de otro país o estos otros continentes no es tan fácil entonces por muchas razones que la mudó y que todo el tema pues también esto a lo mejor impedió un poco una participación al cien por ciento en la política mexicana de Sánchez Vázquez y a lo mejor también para decirlo positivamente le ayudó ser un filósofo radical que no lo digo críticamente lo digo con muchísima estima y yo creo que se necesitan estos pensadores que no magan concesiones a su teoría solo porque políticamente convenga no creo que eso es algo que Sánchez Vázquez distingue en el mejor sentido de muchos otros pensadores Luperchich de paso que mencioné tanto hace un giro si se acerca al mundo político se hace entonces secta de educación en Hungría y renuncia incluso a su mejor libro que la historia de la conferencia de clase era un prólogo posterior de los cincuentras lo critica radicalmente por su propia obra dice que está más higuellano que el mismo Hegel en el texto etcétera etcétera considero este prólogo divertido interesante pero filosóficamente poco normalmente equivocado y creo que esta distancia que toma Luperchich es debido exclusivamente a su sacanía a la política del gobierno de la Hungría y también al estadounidismo de alguna manera al final se acerca a otros filosóficamente posturas no 100% estadounidistas pero un poco así entonces pues tiene que renunciar a su mejor texto y por lo mismo se pelea mucho con la teoría de crítica y regresando a Sánchez él nunca comete este error una vez que toma el giro se aleja del marxismo dogmático y ya no regresa a posturas digamos sometidas a intereses políticos y un filósofo de eso estoy convencido nunca debe de hacer y no lo digo porque pienso que la filosofía sea única y la política no sea relevante pero si uno realmente quiere adoptar algo a la política desde la filosofía solo lo hace siendo un buen filósofo un filósofo crítico y por supuesto antimaxista en el caso de Sánchez Vázquez si me equivoco hoy tengo muchos eros florianos anticapitalistas quiero decir y por supuesto tento y en contra el marxismo dogmático pues hago esta conclusión pero por supuesto marxista en el sentido marxismo crítico entonces yo creo que esa es nuestra obligación ahí pienso que Sánchez Vázquez a pesar que su postura sobre la teoría crítica no era tan positiva bueno es complicado pero un poco voy a entrar en este debate al final de su vida me preguntaban mucho sobre la postura teócrítica y se abrió un poco este tema no se abrió pero si discutimos algunas veces muy interesante y creo que hay muchas paralelas entre la teoría crítica la escuela de los ángeles y la postura de Sánchez Vázquez pero bueno es un tema también aparte y el mismo solo al muy al final de su vida se abría un poco a ese tema pero no se nota abiertamente en sus textos indirectamente si se nota pero bueno entonces Sánchez Vázquez igual que Horkham voy a citar más frases de Horkham pero podría ser de Sánchez Vázquez Horkham me dice que solo la teoría que es totalmente incondicional en su crítica y no se deja digamos convencer por ningún argumento político en bajarle ni una raya a nivel de la crítica solo esta teoría realmente aporta algo a la praxis justo la teoría que no se deja manipular por esos prácticos inmediatos es la única que sirve para la praxis hay una dialéctica y es de praxis y teoría en una cierta lejanía de la teoría de la praxis es necesaria para que exista una verdadera cerca mía es el inciso dialéctico no sé si me acerco un poco a lo práctico ya la hice ahí en general uno no aporta nada como filósofo a lo mejor uno organiza buenas marchas organiza una buena secretaría de no sé qué no digo que no pero como filósofo o como pensador uno ya deja de aportar hay muchas personas ahorita en México también se puede observar exactamente eso uno deja de aportar no sigue insisto la decisión puede ser biográficamente correcta de seguir ahorita es más aportándose a político en vez de filósofo pero si uno quiere aportar como pensador crítico como filósofo crítico tiene que obviamente alejarse a las necesidades inmediatas de la praxis lo digo un poco también por experiencia propia tuve un tiempo muy metido en luchas estudiantiles en Alemania en Frankfurt y si notaba que cada vez cuando me atrevía decía algo que realmente pensaba críticamente siempre mi propio grupo me explicaba muy fuertemente me decía ¿cómo pudiste decir eso si tú sabes que eso no puede quitar votos nos puede quitar popularidad y mi postura siempre era hay que decir las cosas como son como pienso que son no que tenga ayuda absoluta pero como pienso que son a pesar que sé que nos puede afectar políticamente de manera inmediata para hablar lo único que puede realmente construir el mundo no capitalista emancipado no destructor de la naturaleza de lo ecológico como decimos hoy de los mismos seres humanos solamente es posible si apostamos al 100% a decir las cosas tal cual como son aunque no los convenga no insisto nos podemos equivocar es una pregunta aparte de tal cual como percibimos como son en este momento sin hacer concesiones a la supuesta a la supuesta política que insisto pienso como Sánchez Vázquez que más bien es un politicismo apolítico que hoy en día está pasando en muchos lados entonces esta postura pienso es la que se distingue a Sánchez Vázquez de muchos marxistas de América Latina para regresar al tema central de hoy lamentable el marxismo en América Latina como he dicho de paso en el mundo en América Latina digamos existió el marxismo un poco más tiempo eso es algo que me gusta mucho aquí digo ese lado positivo creo que en América Latina el antimaxismo que en Europa empezó bastante temprano aquí empezó más tarde hoy en día también es bastante fuerte todavía no es tan militante como en Alemania en Alemania un pensador como Sánchez Vázquez nunca lo vieron a matar de una cátedra en una universidad nunca no solamente por los nazis y también después del nazismo el antimaxismo que es un invento viejo pero los nazis le dieron un vuelo muy alto y hasta hoy sigue siendo una de las posturas centrales de la Unión que es la Alemana ahí si uno es marxista obviamente a lo mejor puede dar una clasesita por ahí a veces si lo permiten pero no le dan a una cátedra una plaza de tiempo completo ahí se cuidan mucho en los 60 en los 68 había dos o tres excepciones algunos maestros podrían entrar con versiones de los estudiantes eso sí es cierto pero todos ya están jubilados ya no de los nuevos contratados ni uno solo es marxista es simplemente imposible en Alemania Alemania en Europa en general especialmente Alemania y ahí tiene un antimaxismo universitario bastante dogmático entonces lo que quiero y eso es bueno en México en América Latina que este antimaxismo es menos radical también existe pero es menos importante menos así al 100% no he dicho de paso lamentablemente sí cuando se jubilaron Sánchez Vázquez y Bolívar Chever bueno Sánchez Vázquez jubiló Bolívar falleció no han sido sustituidos la facultad no ha facturado nadie de la talla de ellos dos que son explícitas marxistas yo creo que sería importantísimo que la facultad comporte por lo menos dos filósofos de la talla de Sánchez Vázquez y Bolívar Chever con posturas no idénticas esto no va a haber también con un marxismo crítico esto daría una amplitud muy grande nuevamente de la facultad de filosofía y letras que si la tuve pero la conocí por primera vez en 89 y ya no la tiene no ya se derechizó claramente la facultad y tiene las posturas de izquierda prácticamente ya no existen y mucho menos las que tienen una influencia marxista clara pero bueno esto no nos entra paréntesis regresando a Sánchez Vázquez yo creo que por un lado le favorece que existe todavía la cultura de discusión mayor en América Latina sobre el marxismo digamos una ventaja por supuesto este antimarxismo no es tan horrible como en Europa pero al mismo tiempo digamos la presencia del marxismo dogmático tampoco es fácil para él y tiene muchos conflictos insisto muchas veces es obterráneo etcétera pues yo creo que esa es un poco la razón porque Sánchez Vázquez nunca se ha considerado 100% parte del marxismo de América Latina sus comentarios siempre son un poco distanciados ¿no? en ese sentido el marxismo de América Latina tenía salvo por supuesto importantes excepciones que sí las había habido en Argentina en Ecuador en otros países pero de todos modos la línea general ha sido la del dogmatismo con la excepción importantísima en medio de justamente la utopia mencioné varias veces Bolívar Echevería pero aún con él la relación es algo que yo en lo personal lo sentí muchísimo la relación personal era muy buena se veían platicando muy a gusto y otras veces presentes en esos encuentros pero a nivel filosófico sí me asombra la poca discusión filosófica abierta que había entre los dos y es una cosa que quería comentar también en mi participación como un ejemplo como de la relación un poco complicada de Sánchez Vázquez con el marxismo de América Latina o en América Latina o los marxismos porque son muchos Bolívar Echevería de América Latina era su ayudante un tiempo incluso de alguna manera se inspiró en Sánchez Vázquez en algunos elementos por lo menos aunque él lo niega él dice que yo ya vine formado a México Sánchez Vázquez no formo más yo en lo personal pienso que sí que siento yo Sánchez Vázquez también filosóficamente en Bolívar Bolívar no lo quiere ver porque quiere ser independiente no quiere ser con un hombre un filósofo con propio peso digamos lo entiendo entiendo psicológicamente biográficamente que tiene esta postura pero creo que sí Sánchez Vázquez era más importante para Bolívar que él admite no solamente porque le ayudó tener una plaza de tiempo completo en la facultad ahí Sánchez Vázquez hizo realmente una lucha muy buena porque a Bolívar no lo querían dejar entrar y Sánchez Vázquez parece que metió todo su peso que tenía en la facultad y logró imponerse para decirlo abiertamente y por suerte se impuso y se dio la plaza el tiempo completo de Bolívar que antes estaba en economía pero por estas razones se quería en la UNAM también se quería cambiar filosofía letras y lo logró con el apoyo absoluto de Sánchez Vázquez que me parece muy bien pero más allá más allá de la patacota institucional que Sánchez Vázquez siempre le apoyaba Bolívar estoy seguro que también filosóficamente su marxismo no dogmático era importante en la formación de Bolívar pero Bolívar no lo reconoce digamos estoy al secundario pero a mí Sánchez Vázquez para decirlo al revés tampoco discute mucho con él alguna vez se invitan mutuamente para presentar sus libros siempre son muy cortesas como mencioné hace rato insisto amo esta cortesía en México es una aportación civilizatoria superior supuestamente a muchas formas de vida cotidiana de Europa refiero la forma cotidiana de los mexicanos muchísimo a la de los europeos pero en la filosofía es algo contradictorio lo estoy diciendo yo sé en la filosofía es extraño la actitud europea un poco peor un poco agresiva un poco mala onda digamos no que me caiga bien pero el examen es la parte digamos directa y no lo digo ahorita porque quiero que aquí no se hagan como europeo pero nada quiero eso pero sí extraño esta capacidad de decir sabes que si te respeto que vamos directo al campo y por tal y tal y tal punto pienso que estás equivocado es tótica si nunca se hace y entonces las discusiones se alargan mucho se dice después de 20 frases de 40 o 30 o 40 y si dicen luego dos frases críticas entonces también Sánchez Vázquez y Bolívar hacen eso entre ellos y creo que ha sido interesantísimo un debate abierto entre ellos una vez en una entrevista le pregunté a Bolívar qué opina de Sánchez Vázquez pero mejor empiezo con Sánchez Vázquez porque es el tema hoy pregunté también él una vez no se dejó grabar él me dijo explícitamente no entiendo la grabadora que esto se llevaba este día él me lo dijo en el digamos cuando le preguntaba qué opina de la filosofía de Bolívar y él fue bastante crítico y criticaba un poco por un lado la influencia no lo dijo abiertamente pero ha sido entre la estrategia de Garellana en Bolívar y Chesería y sobre todo ya lo que dijo abiertamente fue su concepto de la modalidad no capitalista esto se me dijo en varias ocasiones posteriormente lo repetía un concepto central para el pensamiento de Bolívar y Chesería es la modalidad no capitalista donde se critica hoy entre los elementos capitalistas en la actual sociedad pero se quiere rescatar algunos elementos modernos la apertura la capacidad de interactuar abiertamente con otras sociedades todo esto considera Bolívar y Chesería algo típicamente moderno una actitud digamos más menos encerrada en la propia cultura una actitud más abierta a la discusión con otras internacionales otras culturas esto para Bolívar y también otros individuos por supuesto otros grupitos no solamente en términos internacionales también pues en la misma sociedad Sánchez Vázquez se burlaba mucho de eso para un elemento de su relación con un marxista latinoamericano importante que es Bolívar Chesería Sánchez Vázquez le decía ¿qué es eso? ¿qué es esto de la modalidad no capitalista fue una de sus críticas importantes al marxismo en América Latina en este caso representado por Bolívar Echevería él decía esto no existe la filosofía de Marx el pensamiento de Marx es claro para Marx es una unidad Marx es una unidad para la modalidad para el cual yo sé pero no me acuerdo usted que lo haya usado pero a lo que se refiere a Bolívar eso de alguna manera sí es parte de lo que Marx llama la social burguesa la forma burguesa de pensar y aunque Marx tome como ya dije algunos elementos de Kant etcétera y de Hegel por supuesto otros filosofos de ese estilo para rescatar la capacidad subjetiva revolucionaria activa de la praxis humana no pues si se inspira en este pensador al mismo tiempo por supuesto quiere romper radicalmente con la sociedad burguesa quiere decir también con la modernidad de Ría Sánchez Vázquez no quiere romper por completo con todo ello no solamente con su aspecto económico sino es una unidad para Marx como ustedes saben la economía es la la economía de la sociedad no es algo aparte no es aquí la economía y allá la sociedad hay Bolívar en verdad creo que tiene razón tanto que las cosas son críticas y parece mucho a Abraham y lo digo críticamente que tiene también esa idea de los dos mundos el mundo de la vida y el mundo este otro influenciado por los capitalistas cuando tú vienes un poco más que acá con el resto de Marx no al mismo pero cuando empieza a Abraham tiene todavía elementos marxistas luego se aleja pero ahí todavía tiene esa concepción de los dos mundos y Bolívar tiene algo parecido lo llama diferente que Abraham pero de alguna manera suena así el mundo de la vida sería la modernidad entonces y este otro mundo más de los capitalistas sería entonces el capitalismo y Bolívar piensa que la modernidad se puede emancipar de su parte capitalista aunque hayan nacido históricamente juntos mientras Sánchez Vázquez y creo que ahí personalmente está más cerca de su postura diría que esta sí es imposible y la ruptura va a ser con todo eso no quiere decir que todo se eche a la basura a lo mejor algunos elementos se rescatan posteriormente pero en un primer momento es la ruptura también con el modelo que pudiese convivir no solamente por la forma económica de este convivir sino la forma de vivir en su totalidad y creo que Sánchez Vázquez ahí es más cercano a Marx y desde mi punto de vista también de la cosa más claramente por la simple razón que obviamente el modelo de organizar la sociedad y el capitalismo son inseparables Bolívar pensaba que cuando fue al momento tal vez tengo que decirlo rápidamente para que quede un poco más claro su postura diría el mercado como una forma de socialización más democrática más abierta si en sí no es tan malo malo es que el capitalismo se ocupa o ocupa más bien el mercado y lo destruye dicen el mercado en verdad aunque los biólogos capitalistas dicen la sociedad del mercado libre dicen en verdad es una ideología no es cierto el capitalismo destruye el mercado impone los monopolios entonces el mercado es lo que menos existe en el capitalismo es algo precapitalista que tiene necesitos que siguen existiendo en el capitalismo que también no puedo destruir lo completo de la tendencia el capitalismo es por supuesto anti mercado esa es la postura de Bolívar mientras Sánchez va impuesto digamos mercado tiene para Bolívar una conexión con modernidad lo rescatamos mercado y modernidad y destruimos el capitalismo esa es la postura mientras Sánchez va a ser eso no es tan sencillo el capitalismo está en todos los poros de lo que llama Bolívar modernidad está en todos los poros que se llama sociedad burguesa y no es tan fácil decir el capitalismo es anti mercado y con eso expliqué esa extraña relación porque por supuesto también esto es dialéctico el capitalismo sí es cierto que esto es el mercado pero al mismo tiempo Estados Unidos con sus leyes anti monopolios radicales bastante radicales es un buen ejemplo una sociedad capitalista que está organizada con cierta visión hacia el futuro por supuesto limita los monopolios y por supuesto acuéstate tenemos siempre una cierta extensión del mercado creo que esta dialéctica sobre el mercado del capitalismo subestimó Bolívar y es más digamos claro Sánchez Vázquez él diría que si es necesario una política de un cambio civilizatorio no hay como ya dije hace rato que se parece incluso más a la teoría crítica que el mismo Bolívar se fería aunque subjetivamente lo deberían a la vez Bolívar se percibe sea que la teoría crítica Sánchez Vázquez es un poco lejos pero creo en el fondo Sánchez Vázquez tiene esta radicalidad de Rókama sobre todo que es el más radical de la teoría crítica en este punto un poco subestimado hoy en día para Rókama es claro que la ruptura tiene que ser civilizatoria no solamente económica y porque la misma civilización actual es una profundamente excluyente profundamente asista por ejemplo antisemita misogínic de odio a mujer es Rókama no lo dice pero implícitamente una frase lo dice pero explícitamente no etcétera entonces la civilización occidental actualmente dominante supuestos no va a ser la base de la sociedad emancipada de esto estoy profundamente convencido como Danilo S. Rókama lo dice abiertamente y Sánchez Vázquez no lo dice tan abiertamente en su crítica Bolívar sí lo dice dice esta modalidad que Bolívar quiere rescatar no tiene sentido tratar de rescatarla es parte integral de la sociedad capitalista y su forma de existir de autoorganizarse y hay que romper con todo ello no hay es lo dicho en sus críticas y claro hay una agencia heideggeriana en Bolívar en el sentido de un añoramo extraño que hay en Heidegger también un añoramo extraño de algo auténtico Bolívar acaba de ser muy cauteloso en el concepto de autenticidad etcétera pero a la vez creo que a veces sí existe el resto de esto como una idea que algo de lo viejo de la vieja forma de convivir todavía se puede rescatar de la forma nueva del capitalismo que se puso encima algo así una postura un poco ahistórica creo yo que en Sancho Vázquez y Marx tampoco no la encontramos donde Sancho Vázquez igual que Marx son y ahí sí se parecen a Gramsci son radicalmente históricos y por supuesto son procesos históricos con la cual la humanidad una y otra vez ha roto bastante radicalmente con las formas civilizatorias anteriores insisto siempre quedan pedazos de las bolinas que se los rehusan pero primero se trata de una destrucción un proceso destructorio y creo que ahí Sancho Vázquez retoma la radicalidad de Marx tal vez es de los pocos que entienden la radicalidad de Marx en este punto Marx es muy claro regresando a la revolución francesa que la revolución francesa es de cierta medida exitosa por su radicalidad filosófica porque tiene una postura filosófica clara que es por supuesto atea en contra de la idea de Dios que está encima de nosotros y muchos puntos más en contra por supuesto ya políticamente hablando pero tienen que ver con el punto filosófico que menciono de la clase feudal y por esta radicalidad y su capacidad de construir una forma filosófica realmente nueva diferente a la anterior logra imponerse algo que la izquierda no ha hecho hasta el día de hoy Marx es de los pocos que lo ha intentado pero en general y insisto Sánchez Vázquez que es de los pocos que han entendido esto de Marx se trata realmente de una ruptura filosófica y civilizatoria que en el fondo es lo mismo radical se trata realmente de terminar con el modelo burgués entre por el paréntesis modernidad y que eso es una construcción o Jorge Madono lo llama ilustración entonces lo mismo hay que romper con ello a sabiendo si pues Jorge Madono lo llama su libro dialéctica ilustración a pesar que sabemos que por supuesto aportan algo a los burgueses por supuesto en su aspecto antifeudal tienen elementos bastante simpáticos en el buen sentido de la palabra pero que no lo hayan logrado imponer digamos en todo el planeta que no han logrado ni en Francia con la manera como piensa la gente hasta en Francia surgen ciertos elementos profeurales en la población tiene que ver con el hecho que a pesar que en su momento sí fueron muy exitosos como dije los burgueses a lo largo no lo son ahorita a lo largo se nota que su proyecto no funciona su promesa de igualdad de libertad y fraternidad simplemente está fracasando no funciona y a pesar que su propuesta sí es radical sí fue en octubre eso fue un proyecto que logró la ruptura en su momento pero nunca logró desarrollarse como habían prometido esta igualdad esta cosa de intuición esta alianza de clases que hicieron en Francia entre cantestinos y burgueses y obreros que al inicio parecía muy prometedora por supuesto finalmente fracasó y se posicionó burgueses y traicionaron a todos sus aliados como lo hicieron también en los muchos parecidos la relación mexicana ha sido parecida etcétera se hacen esas alianzas temporalmente entre burgueses y otras clases y finalmente se oponen los burgueses entonces sus promesas ellos mismos no los cumplen y no solamente y esto digamos es justo lo que piensa Marx pues se lo explica es justo lo que piensa también Sánchez Vázquez él mismo lo olvida en cana propia aunque la historia de España es muy específica pero digamos en general lo he vivido también a su manera aunque no pienso tanto en España es una cosa muy especial por el golpe de Franco pero me refiero a la experiencia de todos los que Sánchez Vázquez ha tenido a lo largo en su lucha insisto los mismos exiliados españoles en México y luego entraron con chicos muy fuertes anti-marxistas y anti-marxistas entonces es diferente los los marxistas no podían en el gobierno aquí los españoles me refiero él todos había conflictos muy fuertes entonces él sabe que estas alianzas son temporales y a lo largo la clase buqueza es incapaz de mantener sus promesas insisto no tanto porque eran moralmente interiores es imposible la sociedad capitalista y la moralidad por definición es excluyente aunque promete algo contrario aunque promete algo y eso Sánchez Vázquez creo que agarró entendió muy bien este argumento de Marx creo que mejor que Bolívar ya serían otros pensadores no dogmáticos del marxismo de América Latina que en este punto hay que ser igual de radical que Marx que la promesa de igualdad y la promesa de inclusión no solamente se ataca desde la extrema derecha claro eso es obvio y no hay que dejarlos puesto dialéctico y a veces hay que usar el concepto de igualdad para frenar la extrema derecha pero ya hablando en serio con los prugueses si hay que decirles ustedes no van a poder nunca cumplir con su promesa porque el concepto y ese es el argumento de Marx lo desarrolló y eso le pasó muy bien al programa de Gota y el más ancho de las que se toman muy bien esos argumentos de Marx porque el concepto de igualdad de Marx o el derecho de igualdad de Marx siempre es un derecho de desigualdad para desarrollar esto filosóficamente no hay el tiempo pero entre igualdad y desigualdad hay una relación dialéctica en el sentido que por supuesto son oposiciones obvios del mismo tiempo para Marx y también para Sánchez porque son lo mismo la igualdad burguesa es automáticamente desigualdad un solo ejemplo verdad lo que Marx también da decía un niño de 5 años ponte a Trump de una mina o dice lo mismo un hombre fuerte de 25 años es un argumento igualitario digo lo mismo a los dos y los capitalistas de Inglaterra cuando empieza el capitalismo así lo hacen manda niños de 5 años a la mina con este argumento que es comer o trabaja mete la mina y por supuesto es una desigualdad por supuesto mandar un niño de 5 años a una mina 18 horas al día no es lo mismo que va a mandar un hombre joven fuerte a esta edad a la mina para él también es horrible pero el niño lo mata al hombre lo destruye lentamente al niño lo mata en cuestión de meses o muy pocos años y etcétera etcétera entonces lo que quiero decir es que subestiman muchos de los marxistas latinoamericanos no dos máxicos como Bolívar por ejemplo como ejemplo como buen ejemplo creo que es el marxista desde mi punto de vista el mejor de los otros marxistas de América Latina pero creo que a pesar que es muy importantísima su postura en otros sentidos pero no voy a mencionar en este punto considero más sacada a Marx y también sacada la verdad la postura de Francis Vázquez que diría hay que ser profundamente dialécticos y radicales y decir la modernidad en verdad no aporta nada a una sociedad emancipada a primera vista sí insisto por su posición a la extrema derecha eso siempre se agradece pero ya en sentido serio orientado a una sociedad emancipada los burgueses están siempre del lado de de las posturas excluyentes aunque digamos espontáneamente el humanismo se opone no es casual que por ejemplo para usar el ejemplo alemán que el centro católico alemán que fue un grupo político muy importante dicho de paso de popa anterior a la cual el gobierno bueno a la anterior gobierno alemán de la América que se llama unión cristiano democrática el partido que estaba antes se llamaba centro católico y ellos llevaban los nazis al poder ellos en el parlamento alemán los nazis tenían treinta tanto por ciento no era suficiente para ese gobierno el centro católico con otros partidos parecidos también un partido parecido en Bavaria de barrios católicos algo así del centro ellos también apoyaban a los nazis así llegaban al poder y así la acción de abogacía en partidos de extrema derecha en partidos defendidos entre derechos humanos etcétera pero a la hora de la hora cuando se trataba decidían entre apoyar a la izquierda socialdemócrata y comunista con la cual también hubiese sido posibles en el gobierno de Alemania en 33 o apoyar a los nazis por supuesto decidían apoyar a los nazis no puede ser personas corruptas no puede ser personas filosóficamente teóricamente no tenían otra opción no desde su postura la modernidad representada por el centro católico en este caso en Alemania necesariamente se va a la extrema derecha esa sería la postura de Sánchez Vázquez y de Marx en España para decir rápidamente al ejemplo España intentó esto es muy interesante una parte de la poesía intentó aliarse con la izquierda como ustedes saben en el otro experimento republicano de España que yo admiro mucho pero yo creo que no es casual que fracasó y que Franco logró imponerse y no lo digo por nada porque estoy del lado de Franco obviamente en contra de esta alianza que bueno que lo intentaron de que no lo hayan logrado como tampoco lo logró alguien en Chile a un poquito no tan diferente también si esta alianza entre grupos burgueses más abiertos de izquierda tiene que ver con la incapacidad del modelo burgues que realmente es el modelo de la democracia y no lo digo a nivel individual según de individuos dentro de su pensamiento porque que son convencidos que es correcto alianza con la izquierda no estoy fascificando a esos individuos por ejemplo también en España que hicieron una alianza interesantísima en los 30 antes del golpe pero que a lo largo hayan fracasado tiene que ver con este problema filosófico no lo dice así tal como yo lo digo pero creo que si se puede digamos extrapolar esta de su argumentación que Marx ahí está más cercano a la verdad que Bolívar que había otros marxistas no dogmáticos que la modernidad en la edad no tiene solución que tiene una y ese es el argumento que también conozco mejor que me aprecio que explícitamente también está en Sánchez Vázquez la modernidad el pensamiento burgués tiene este límite tiene este límite donde es justo el concepto de igualdad es justo el concepto de igualdad con cierta necesidad lleva a la exclusión justo el concepto de igualdad lleva luego en Alemania con cierta necesidad a la exclusión a los judíos asimilados es un proceso históricamente difícil de explicar pero tiene que ver con esta contradicción interna que hay en el concepto de igualdad que Marx entiende muy bien y en Sánchez Vázquez también está esta crítica no que la igualdad es un concepto muy bello muy prometedor y el acento de la revolución francesa en momentos parecidos es un concepto falso un poco ya como ya dije con el ejemplo de niños de 5 años de hombres de 5 años porque no somos iguales así de sencillo y porque físicamente en el desarrollo en términos de salud si somos hombres o mujeres etcétera no es lo mismo haber crecido en la Sierra de Oaxaca o en Cuyoacán etcétera etcétera todas estas desigualdades materiales reales en esta biografía en esta situación material de edad también de salud etcétera negar esas diferencias es absurdo y el capitalismo lo hace constantemente lo hace también el actual gobierno mexicano que se clima y dice bueno todos tienen los mismos derechos todos pueden hacer una petición claro que no ¿cómo haces una petición viviendo en la Sierra de Oaxaca es una burla claro que no la puedes hacer o si vives en los altos de Chavos claro que no no puedes ni siquiera llegas al lugar donde vas a hacer la petición ni siquiera tienes los 50 pesos para que sea o para llegar o tal vez son 200 no sé según donde vives no eso es absurdo por supuesto en los hechos la de esta igualdad no existe no existe y por supuesto la gente reacciona diferente y por supuesto algunos aunque quisieran por ejemplo no pueden ser miembro de Morena ni siquiera es que puedan o no quieren o no quieren no pueden materialmente no pueden estar en otra situación y eso es a lo que la izquierda digamos no dogmática mucho de su subestima que tiene esta postura abermaciana falsa de esta falsa igualdad e insisto que Bolívar inconscientemente retoma hay mucho de la izquierda no dogmática que retoman y Sánchez Vázquez en este punto creo que es lo interesante de él logra ser un fuerte crítico del marxismo dogmático y al mismo tiempo no caen esas típicas trampas en la cual sí caen muchos marxistas no dogmáticos y luego quien esperase demasiado en este pensamiento porque es buena otra de comillas tipo Abba más otro de esas líneas que son interesantes que por supuesto no aportan gran cosa porque caen en la trampa insisto la modernidad que no hagan más falsamente el problema actual que tenemos lo llamaba una modernidad inacabada muy parecida a Bolívar en el fondo Bolívar se importaría se lo tiene escuchar y hablar porque es un músico operador tan crítico de Adama y si lo he dicho en la cara de lo que estoy diciendo desde mi punto de vista está demasiado cercano y creo que Sánchez Vázquez es mucho más hábil y se mantiene muy inteligentemente metodómicamente no se aplica constantemente al marxismo dogmático con su rechazo al sujeto con su autocratismo que siempre tienen justo porque no tiene la importancia a la subjetividad de la capacidad de cada uno cada uno y cada uno los pequeños grupitos opinar sobre el tren maya sobre la repuesta esos pequeños grupitos que siempre son muy molestos para los grandes gobiernos Sánchez Vázquez entiende la importancia de ellos de estas subjetividades que no se pueden aplastar desde la ciudad de México o desde el palacio o lo que sea porque son subjetividades simplemente diferentes no existe esta igualdad y no es porque sean molestones o apagados por el plan sino su presencia en el mundo es otra entonces en consecuencia tiene otra postura así de sencillo no es lo mismo vivir como descendiente maya en Yucatán que vivir en Palacio Nacional simplemente o en Coyoacán en una casona bonita del centro no es lo mismo físicamente no es lo mismo y por supuesto no puedo tener aunque quisiera la misma postura es simplemente imposible lo mismo pasa con los feministas simplemente reciben otra violencia que los hombres reciben nosotros no recibimos no somos víctimas por definición de feminicidios son absurdos pues estoy diciendo que no hay que decirlo un hombre aunque es absurdo tener que decirlo pero hay que decirlo no podemos ser víctimas de feminicidios entonces creo que no nos importa el tema en los medios de los hombres porque no es nuestro tema no nos importa nunca nos van a sean víctimas de feminicidios no podemos serlo físicamente no podemos mientras mujeres sí pueden serlo entonces por supuesto de eso era su actividad diferente de ahí de esas diferentes experiencias cotidianas y eso es algo que no cabe en el pensamiento moderno el pensamiento moderno es por definición igualitario y puesto ignorante a estas desigualdades materialmente existentes y eso es justo el problema insisto de la izquierda no dogmática es que muchas veces cae en esta trampa del narrador un pensamiento moderno ingenuo porque es en el peor sentido ¿no? de esta igualdad de esta igualdad digamos absurda que no coincide con la realidad material y se han cerrado que insisto no cae en el dogmatismo de los dogmáticos que dicen ah todas esas luchas no nos importan son absurdas ¿no? no cae en eso pero tampoco caen los burgueses que les fronda a pesar que vienen del otro extremo filosófico dicen lo mismo que los estalinistas es algo muy interesante que pasa ahí que en este rechazo a estas pequeñas luchas a pesar que sus razones de hacerlo son muy diferentes los estalinistas igual que los burgueses o los aboguesados isquadistas que ahorita hay muchos en la América Latina rechazan esas mini luchas aunque las mujeres no están mini más de la mitad de la población pero perciben como una mini lucha y tampoco los indígenas son menos que mujeres también son muchísimos en México son el 20% de la población pero si ven como luchas así secundarias y relevantes que solo molestan y lo que no entienden es que la gente no molesta porque les gusta molestar sino molesta entre comillas porque insisto su presencia en el mundo es otra entonces lógicamente su lucha es otra insisto no porque no quieren ser parte de tanto de esto si a lo mejor entonces o quieren depende pero no es es relevante si es que no si es que no puede y eso sabe insisto que Sánchez Vázquez se mueve en esta dialéctica con habilidades como en pocos eso sí admiro realmente lo admiro esta capacidad y lo hace muy bien igual que Marx ya los filósofos me explico bien Alfred Schmitt en las clases que tomé con él en Sánchez Vázquez Alfred Schmitt siempre decía y justo esto hacía Sánchez Vázquez que la filosofía es como una pelea de box en la pelea de box tampoco hay el golpe correcto hay siempre un golpe correcto según con quién estás golpeándote y cómo qué golpe te da él o ella bueno él casi siempre son hombres pero también en box en mujeres entonces qué golpe te da a él entonces ¿verdad? entonces tú contestas el golpe entonces si argumentas Sánchez Vázquez si argumentan contra los estadounidenses argumentan de una manera que un golpe y si argumentan contra las posturas más modernizadoras porque eso se contesta de otra manera y siempre es la misma postura pero el argumento puede ser incluso contrario al que dijo hace cinco minutos pero insisto porque recibe un golpe y lo tiene que contestar entonces así es la filosofía deléctrica tiene por supuesto muy claro lo que quiere pero su argumento que expresa verbalmente que tiene que digamos expulsar como un golpe es el que en este momento es necesario según el contragolpe que se está dando no en contra de uno necesariamente pero en una redacta público entonces en ese sentido él tiene esta capacidad impresionante a lo mejor ahí tiene le ayuda mucho en su formación política y también su formación política que por supuesto si tuvo muy tempranamente a los 20 años y a los 21 ya era editor de un periodo muy importante en España ahora de su hermano era de ahora y el de ahora tenía manos de las juventudes socialistas unificadas con millones según Sánchez Vázquez millones de lectores cada medio millón de ejemplares imprimieron y luego cada ejemplar se le dio por varias personas entonces realmente es una cosa impresionante bueno ahorita no sé si el número de miembros de las JPSU me dijo el número de ejemplares pura exagerar el número de ejemplares de los JPSU se me acuerdo medio millón de miembros y tenía ese periódico que se repartía entre por lo menos entre cientos de mil electores y se hubiera exagerado el número pero lo que quisiera decir muy joven ya tenía esa experiencia política muy importante de este periódico y otras experiencias más esta otra presencia en su filosofía en la presencia política y la presencia también de periodistas de luchador político de soldado incluso en la guerra civil española él ayudó mucho en saber cómo la filosofía siempre hay que pensarlo también como un crédito político pero no en el sentido barato tengo que decir lo que siento a mí rápido no digo eso decir en el sentido tengo que pensar con quién estoy ahorita discutiendo con quién estoy argumentando y en contra qué argumento falso estoy argumentando en este momento y por supuesto según en contra de quién ni cómo está argumentando a veces tengo que defender la igualdad insisto contra la extrema derecha siempre hay que defender la igualdad por supuesto son mujeres y hombres iguales son judíos y no judíos iguales si hablo con la extrema derecha siempre tengo la única manera para pagar a esos idiotas pero para discutir ya más encierra con gente más izquierda porque sabes por supuesto los argumentos ya no tienen ningún sentido la igualdad tiene sentido cuando hablo con la extrema derecha cuando hablo con los otros la igualdad por supuesto es un concepto muy peor de la relación francesa claro pero hoy en día ya no sirve para nada salvo nuestros idiotas que todavía están en sesiones totalmente retrógradas pero cuando hablo hoy en día pensé con gente poco más avanzada en su pensión que son inspirados en el pensamiento de Bouguere Bouguere tiene buen sentido Habermas Khan Kegel toda esa gente con ellos hoy tengo un discurso diferente y ellos sí les tengo que decir la igualdad no sirve la igualdad es una mentira histórica y esa es la diferencia con Bolívar se vería que tanto es la igualdad por supuesto es más o menos lo mismo Bolívar mismo lo dicen directamente abrirse a otras sociedades buscar la igualdad en otras sociedades implícitamente está el concepto de igualdad y eso se insiste a pesar de ser un concepto muy bello es falso no coincide con la realidad solo sirve para apagar estos restos feudales que encontramos en la extrema derecha desde pensar que no es lo mismo ser rey o súbito que aplican a todo a las mujeres a los indígenas a los judíos a los homosexuales siempre aplican este pensamiento premoderno nefasto por supuesto nefasto ya que para lo siempre insisto hablando ya dentro de la discusión más moderna el argumento no se ve para nada el de la igualdad y Sánchez Vázquez creo en su filosofía la praxis no lo dice tan abiertamente como yo ahorita lo dice un poco diferente ahora pues la terminología en los ausentes es otra lo único que hago ahorita es un poco llevar a Sánchez Vázquez a la terminología de hoy pero desde mi punto de vista digo exactamente lo que él trata de expresión la filosofía la praxis es esto el concepto de igualdad tiene esa deficiencia que a pesar de ser un concepto político muy potente en contra de la derecha es falso materialmente es falso una mentira piadosa como dice el músico que es necesaria a veces yo también a veces es necesario hablo de igualdad ni modo a veces hay que hacerlo pero siempre hay que recordarse que la igualdad y la modernidad son una mentira no van a funcionar porque no coinciden con la realidad ahí voy a ver el reloj rápidamente nueve y media yo creo que ya ya venía la hora que pensaba hablar entonces bueno no el 23 pero más o menos a esta hora empezamos hace una hora a 8.23 algo así entonces resumiendo y algo que eso es como dentro del marxismo de manera latina la votación de Sánchez Vázquez que defiende Marx a ultranza pero primero lo actualiza por supuesto lo lleva al contexto actual y lo combina también con luchas actuales hay varios textos después de Lucila Praxis donde subraya las importancias de otras luchas que hace rato ya mencioné algunas de ellas de ministras ecológicas indígenas etcétera lo menciona varias veces y trata de subrayar su importancia no es que digamos ahí se aleja un poco hoy de Marx Marx todavía habla poco a veces sí habla pero habla poco de esos luchas muy poco y en otras hay de páginas etcétera pero no es algo central para su pensamiento y a pesar que un paréntesis que Marx sí da en muchas páginas en el capital al trabajo de mujeres algo lamentablemente subestimado por casi todos los marxistas Marx es un tema muy importante en la situación específica en el trabajo en la fábrica de las mujeres hay como fácil 200 páginas en el capital que no hablan de otra cosa otra vez son de sus 300 casi ningún marxista lo retoma algunas marxistas feministas que sí lo retoman y los marxistas digamos dominantes para decirlo así aún los críticos casi no retoman esto de Marx eso es un paréntesis pero claro no lo lleva a su teoría central deja como algo empírico y algo importante a nivel empírico en su teoría como lamentablemente ya no lo mete esta cuestión del trabajo de las mujeres pero bueno en ese sentido los marxistas lamentablemente casi siempre solo toman la parte teórica de capital y la parte empírica y empírica son más de la mitad de las páginas entonces no lo dijo en broma eso lo dice muy serio pero claro el mismo Marx deja un poco en dos partes su libro es fácil a los marxistas quedarse con la parte teórica y olvidarse de esta parte del trabajo de mujeres en las fábricas pero bueno de todos modos no son temas centrales si lo mencionan más que sus seguidores eso sí la mayoría de sus seguidores Marx no es feminista pero digamos pero sí sabe a más de estos temas que casi todos sus seguidores lamentablemente esto pasó salvo claro los marxistas feministas que también hay por supuesto diferentes pero los otros sí pasa esto pero bueno pero esta digamos capacidad de Sánchez Vázquez de actualizar a Marx llevarlo a la situación actual y también en la negatina me parece genial insisto y sin caer en las limitaciones que muchos de esos actualizadores sí tienen no es decir Bolívar aporta otras cosas que ahorita no voy a mencionar a lo mejor son no después de en contra de Bolívar sería no del punto en este debate que ahorita quería oírse hacer más fuerte a Sánchez Vázquez y que específicamente en la lectura de Marx en las cuestiones más de la relación sociedad de capitalismo sociedad de economía vida cotidiana economía y creo en este punto Sánchez Vázquez es más sacano a Marx que a lo mejor no siempre es una ventaja pero creo que muchas veces sí es una ventaja más sacano que Bolívar Schaefer entonces yo creo que la cuestión de la igualdad sí es una gran ventaja y tiene esta capacidad filosófica con esto voy a terminar de defender este anticapitalismo radical de Marx a ultranza la salud de Marx o Sánchez Vázquez como para demostrar también con la excuestión con Octavio Paz en 89 o 90 no me acuerdo del año exacto no me acuerdo con 90 89 o 90 fue eso o 90 entonces hacia su muerte Sánchez Vázquez nunca renunció a su postura anticapitalista pero insisto pero siempre tratando no caer en las limitaciones de los Marxistas dogmáticos es muy difícil mantener esta postura 100% anticapitalista sin ser Marxista dogmático muy pocos han logrado eso y creo también una media latina y creo que uno de los muy pocos es Sánchez Vázquez bueno con esto quiero terminar para ver si hay aportaciones discusiones comentarios preguntas o algo por el estilo muchas gracias por la invitación muchas gracias Estefan bueno pues abrimos la sesión de preguntas quizás pudiéramos acumular dos o tres preguntas para que se puedan responder me hace Antolín Antolín por favor Antolín Gracias Ambrosio y muchas gracias Estefan por tu ponencia yo quería preguntarte por el elogio que hace Sánchez Vázquez de Mariategui de un marxista heterodoxo y además heterodoxo hasta el punto de que muchos marxistas consideran que no lo es que Mariategui no era marxista era otra cosa era una especie de ecléctico pero siempre me llamó la atención el elogio que hace aunque sea breve de su socialismo indigenista o indianista como diría Ambrosio y siempre me quedé con ganas de preguntarle al propio Sánchez Vázquez ¿no? ¿cuál era su punto de vista más allá de Mariategui cuál era el suyo siendo un marxista exiliado en México y habiendo vivido de cerca todo lo que fue el neozapatismo etcétera ¿cuál era su visión de un marxismo capaz de integrar o no el indigenismo lo cual es algo finalmente que desestabiliza que rompe un poco esa horma eurocentrista que tiene el marxismo de por sí por su raíz hegeliana ¿no? entonces no sé si tú tuviste ocasión de conocer ¿no? un poco más la visión de Sánchez Vázquez de este de este marxismo porque además el socialismo indigenista de Mariátegui además es de hace un siglo entonces no sé si que el que el socialismo de Mariátegui además es de hace ya un siglo entonces de hace un siglo casi entonces preguntarte si tú tuviste ocasión de conocer pues cuál era la visión del propio Sánchez Vázquez ¿no? de de esta perspectiva indigenista o indianista o como se quiera llamar dentro del del marxismo teniendo en cuenta que es una presencia que desestabiliza la horma el el modelo el esquema eurocentrista del del marxismo bueno es una pregunta muy buena lo que no sé si puedo dar una respuesta muy buena pero bueno voy a intentarlo ¿no? pero la verdad la verdad para empezar nunca he hablado con él ¿no? para preguntar para contestar concretamente pregunta muy concreta si he hablado con eso este tema no digo sobre los zapatistas sí pero sobre María Tegui no lamentable nunca no sé lo que la voy a decir sincero aunque me atrae un poco el pensamiento de María Tegui pero por alguna razón a lo mejor debería preguntar a un psicoanalista porque pero la verdad nunca me he metido bien a bien a la lectura de María Tegui entonces por esto mejor en este debate no me meto porque ni he discutido yo digamos mucho con María Tegui y Sánchez Vázquez tampoco sí he revisado María Tegui ni por mi impresión personal era la lectura pero es muy súper esa lectura pero lo voy a decir de todo muy rápidamente aunque es un poco arriesgado y luego los fans de María Tegui me van a criticar mi impresión personal de María Tegui era que su crítica al estadismo no es tan radical mucho menos radical que Sánchez Vázquez es que lo que él dice también muy amablemente a Stalin o a los estalinistas saben que ustedes saben de Rusia de la Unión Soviética yo se habla de América del Sur algo así y justo en su lucha de los indigenistas etcétera entonces un poco como déjenme en paz o déjanos en paz y no se metan tanto desde Moscú en las luchas de acá que me parece muy valiente y muy importante esta postura de temas políticos no digamos que a ellos se atreva porque en general la izquierda de María Tegui en este entonces se sometió a los dictados de Moscú a que Bolívar y también Sánchez Vázquez siempre criticaron a nivel político me parece importantísísima la postura de María Tegui pero a nivel filosófico pienso que él clara su supo pero siento un poco que se esconde un poco porque insisto con la lectura un poco superficial tengo que admitir mi impresión por lo menos es que todo el argumento es en cada región del mundo las cosas son diferentes y aquí es diferente que en la neocerótica insisto que es un primer argumento muy importante pero filosóficamente se me hace no muy fuerte no llego que Sánchez Vázquez se va más sobre el ejemplo mismo filosófico del estadimismo con la praxis con la subjetividad y todo eso entonces en ese sentido me parece más fuerte pues yo no considero María Tegui la ruptura con el marxismo dogmático insisto en términos filosóficos en términos políticos sí es una ruptura muy importante en lo más mínimo quiero digamos eso que estimar María Tegui pero insisto me parece más radical la postura de Sánchez Vázquez pero insisto otra vez Sánchez Vázquez tiene la ventaja que también es desventaja del exiliado se mete de plano en la filosofía y no defiende tanto la postura típicamente mexicana o algo así que es más radical que sí hace en su país entonces le creemos que la ventaja en Sánchez Vázquez también lo podemos dar como desventaja pero insisto yo ahorita hoy hago un tema como filósofo porque insisto la filosofía tiene que aportar mucho además hoy en día que tenemos cada vez más gobierno que se autoconcede en la izquierda y su aportación creo yo este no es un debate sobre la política de Tomos voy a decirlo amablemente creo que sería mucho mejor la aportación si tuviera una posición ideológica filosófica clara que no la tiene en Perú también se ve camión de opinión se presenta el número de Perú que ha hecho su opinión cada día y tiene que ver por esto por una teoría filosófica que tiene en esos momentos en general en el mundo no solamente en la vida de Argentina pero lo que quiero decir hoy en día pues esto y creo que hoy en día lo que tiene que aportar algo es la filosofía que los políticos de izquierda tenemos los suficientes lo que no tenemos son filósofos de izquierda filósofos críticos eso casi no hay entonces esto con esta perspectiva para mí Sánchez Vázquez es más importante que María Tegui lo insisto sin menospreciar porque es más filósofo pero ya la pregunta específica ¿qué pensó exactamente Sánchez Vázquez de él? no lo sé no sé más que escrito lamentablemente nunca le he preguntado lo que sí sé un poco más es de los zapatistas de esto sí hemos hablado dos o tres veces y además de él hay varios textos donde los menciona y creo que Sánchez Vázquez sí ahí también como pensador político para también empezar con esta distinción en él que él se les estimó muchísimo incluso hay rumor que alguna vez Marcos cuando era alumno de la UNAM tomó clases Sánchez Vázquez etcétera no sé si es cierto pero ese rumor lo he escuchado muchas veces en los pasillos de la facultad y también algunos artículos en la jornada etcétera entonces por supuesto también la relación también de Sánchez Vázquez hacia Marcos no sé si es cierto y no sé qué piensa Marcos si es cierto de su ex maestro no me voy a meter ahí porque no lo sé pero lo que sí sé que Sánchez Vázquez lo estimaba esta radicalidad de ellos esa decisión esta no insumisión de ellos esta actitud parcialmente por lo menos anticristalista que sí tienen es una postura muy compleja de ellos y no es el tiempo para meterse ahí por supuesto no es el marxismo tal cual la postura de los zapatistas de elementos de ellos de repente los estimaba muchísimo pero insisto sobre todo como pensado político filosóficamente creo que no hay ningún texto de Sánchez Vázquez sobre los zapatistas por ejemplo qué significa para mí filosofía en la lucha indígena lo que mencionaste de María Figuilla que yo sepa esto no existe en Sánchez Vázquez por lo menos no que yo conozca entonces insisto él ahí como su intuición su capacidad su memoria política le dice eso es importante hay que respetarlo hay que dar importancia él mismo manda un texto no puede ir realmente también en Sánchez Vázquez no hacen un foro en Sánchez Vázquez o en Sánchez Vázquez manda un texto digamos si quiere apoyarlos etcétera también con textos a los zapatistas de Chiapas pero que esto haya influenciado en su filosofía de manera decisiva o que desde su filosofía hace una aportación como lo hago otros otros intentan Luis Villarro lo intentan más que Sánchez Vázquez tampoco sé si lo logró él cambió su filosofía a partir de su intercambio de cartas con Marcos no lo sé pero intenta por lo menos Sánchez Vázquez no sé yo creo que es muy difícil para decirle a mi propia postura creo que no es tan fácil realmente incluye en nuestro pensamiento que al final de cuentas a pesar que somos críticos radicales a la civilización occidental que así lo somos somos parte de ella estamos en esta dialéctica mientras las luchas indígenas aunque sea en verdad no suficiente para hablar así en serio me lo voy a decir de todos obviamente son luchas más complejas que no están sometidos al 100% a la civilización occidental seguramente también elementos de ella en todos los grupos indígenas de América Latina no creo que uno solo se haya logrado salvar al 100% pero al mismo tiempo por supuesto hay otros elementos significatorios en estos pensamientos que seguramente les ayuda a tener una crítica occidente mucho más radical que la nuestra y creo si este debate realmente empezado no lo sé a lo mejor hay unos antropólogos muy inteligentes de izquierda pero desde el marxismo quién sabe no está tan seguro que este debate bueno a lo mejor ahorita hay una toca que desconozco la autora pero por lo que yo conozco que por supuesto es limitado creo que sería una gran tarea del marxismo abriéndose a este debate y no a ese debate que María Tigue empieza y que lo trata de llevar a cabo pero insisto no me puedo meter no sé si lo logra o no no lo sé no es a ese debate que seguramente le hubiera gustado entrar a ese debate pero creo que lo logra y no lo digo como una crítica pero creo que realmente lo digo más bien como una autocrítica creo que es algo muy difícil insisto habría que hacer los esfuerzos es algo después te digo es una pregunta muy buena que haces Antonio y me encanta de creo logrado no va a ser fácil lograr realmente entrar en este debate con las luchas indígenas desde el marxismo va a significar digamos más allá del nivel político reconocer la importancia de su lucha eso por supuesto eso se hace pero ya filosóficamente dice a ver que tenemos que cambiar en el pensamiento marxista para que realmente se acerque al pensamiento de estas luchas indígenas que a lo mejor también son muy diferentes en su pensamiento porque las luchas indígenas en México y en América Latina no son los mismos obviamente pero bueno pero aún no somos zapatistas si no hemos tomado los zapatistas abrimos a sus pensamientos y yo la persona siento que esto ni siquiera ha empezado este debate a nivel filosófico a nivel conceptual y creo que sería importantísimo pues te agradezco mucho la pregunta ¿cómo lograrlo? en verdad no lo sé seguramente el primer paso sería aprender los idiomas aunque sea uno o dos como si no hacen macos que se meten aprenden los idiomas ¿de quién hace esto? nadie los antropólogos lo hacen en México de los marxistas y algunos antropólogos son marxistas de los filósofos filósofos de facultad yo no sé si alguien lo ha hecho pero muy pocos si hay algunos claro pero digamos que muy pocos y marxistas no sé si hay uno solo entonces digo a otros como a otros en general la izquierda la mitad no son los marxistas la izquierda la izquierda justo lo dije hace rato por concepto de igualdad que es muy excluyente a final de cuentas porque a veces somos hasta peores que otros en este punto en esta soberbia implícita no queremos ser soberbios queremos ser cuando a ondas solidarios pero en los hechos creo que hay que admitir a veces somos bastante soberbios insisto no porque que quisiéramos serlo que lo somos justo porque de final de cuentas a pesar de toda la crítica que tanto dije somos parte del concepto de igualdad en nuestra actitud y eso quiere decir hablar español o alemán o francés o inglés dos idiomas igualitarios entre muchos conmigo los que dominan el mundo eso es la igualdad siempre es lo que domina no es la igualdad entonces yo creo que eso pero agradezco muchísimo la pregunta para Antonio pero siendo sincero como te di cuenta no pude contestar mucho sobre esta autocrítica que aplica también para Sancho Vázquez yo creo que no sé si es la intención que explica lo pero yo creo que explica lo es como a todos seguimos hablando Estefan muchas gracias muchas gracias tenemos dos manos levantadas más y tres preguntas en el chat si quieren vamos primero con las preguntas no con las manos levantadas porque creo que perdón con las con las del chat porque creo que llegaron antes de las manos levantadas voy a leer las tres preguntas y después cerramos con José Manuel y César este dice el doctor Estefan se refiere a discusión a Bruno Sancho Vázquez con Octavio Paz en donde señala que el capitalismo no puede ser embellecido aunque cuente con las capacidades de un gran poeta está bien esto es más un comentario y viene la pregunta de Nayeli ¿en qué sentido la filosofía de la praxis y el humanismo se liberan del idealismo o cómo convive sin caer en el antimarxismo? esta es una pregunta voy a leer la otra otra pregunta sigue comentando para aclarar la pregunta Nayeli esto lo pregunto porque mencionó que el concepto de praxis tiene origen idealista pero Marx en la ideología alemana criticó el hegelianismo no fue cordial con ellos entonces la filosofía de la praxis de Adolfo Sánchez Vázquez aparece anticomunista por hacer caso omiso a la crítica filosófica de Marx y Engels posterior a los manuscritos del 44 bueno es parte de la pregunta la siguiente dice ¿cómo ha sido la recepción de Adolfo y Bolívar ¿cómo ha sido la recepción de Adolfo y Bolívar su propuesta es vista como algo local? esto en Alemania ¿cómo ha sido recibido en Alemania? ¿cómo ha sido recibido en Alemania Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría? después viene un comentario la ausencia del indigenismo no será el propio eurocentrismo marxista del joven intelectual y la ausencia de las reflexiones de Marx Maduro en los apuntos etnoecológicos bueno estos son los comentarios y preguntas que están en el chat no sé si quieras responder brevemente para pasar después a las dos manos levantadas que ya están Estefan igual si trato de contestar como dices si entiendo lo más fácil como si la recepción de ellos dos en Alemania lamentablemente muy poco Bolívar Echeverría salió por fin un libro traducido de algunos textos recogidos en alemán que me parece muy bien la personal pero el continuidad de la traducción no está muy bien lograda algunos conceptos centrales se traducen mal pero bueno pero digamos que bueno que se hace el esfuerzo de discutirlo allá pero todos a pesar de este libro que yo sepa se ha discutido muy poco ahí si el eurocentrismo que en la pregunta se menciona es fuertísimo en Alemania mucho más que el dicho pasa a los estadounidenses y no lo digo porque sea yo muy por gringo en Estados Unidos tiene un cierto debate sobre el pensamiento en América Latina claro hay muchísimos latinos también allá que en la parte ellos son los que lo impulsan pero también los gringos los estadounidenses a veces siento yo a pesar de todo su racismo siento que hay una mínima apertura en algunos de izquierda hacer pensión acá no es muy grande pero hay como un cierto inicio en este inicio de Europa salvo claro los que están acá digamos yo sé ustedes lo que en España es un poco diferente hay como una y en los autores bueno los que ahorita están presentes y que se entran en Sánchez Vasquez etcétera pero en general en Europa y en Portugal también es un poco diferente dicho de paso hay en la sexta pastor hacia Brasil etcétera pero estos dos países son un poco también por idioma son un poco una excepción pero el resto de Europa y aún en España y Portugal no es mucha gente que hace lo que estoy diciendo pero el resto de Europa lo podemos tranquilamente olvidar en París hay algunos también latinos que tratan hacia algo pero mi impresión es que el egocentrismo incluso ha aumentado todavía más que en los 80 cuando vivía allá todavía allá mi impresión es la crítica del egocentrismo que tenía cierta vigencia en los acentos de Europa creo que ese es cosa del pasado estoy ahorita desde mi perspectiva cuando voy siendo que es peor hoy en día que hace 30 años o 40 años es mi impresión es que el egocentrismo aumenta y la guerra de Ucrania y todas esas cosas y están ahorita tan encerrados en su propia problemática que sí es grave no quiero minimizar el problema que hay ahorita pero lo hace peor en términos de abrir las otras temáticas esa es nuestra pregunta si se discute en Bolivia en Alemania la respuesta es no o digamos menos dos tres cuates ahí y qué bueno que existen estos dos tres pero son muy pocos es muy cerrado lamentablemente el debate sobre ellos encerrado en sentido que es muy poca gente que participa y está y está la otra pregunta ¿en qué sentido la filosofía de la praxis y el humanismo se libera del idealismo o cómo convive con él sin caer en el antimarxismo? Ah, eso es una pregunta muy buena yo creo que sí lo lograron en esos datos es la crítica crítica claro es el marxismo dogmático pero estoy convencido que Marx aún hasta el final de su vida y se nota la estructuralismo del capital por supuesto el concepto central del capital es el fetichismo de la mercancía lo último que escribe Marx para el capital del primer tomo antes de publicarlo es el subcapítulo del fetichismo es como el resumen no lo pone al final y tampoco al inicio como casi al inicio lo pone como al final del primero segundo capítulo ahorita se me olvidó todo el primero pero en el subcapítulo sobre el fetichismo de la mercancía esos secretos se sabe que es geográficamente en el desarrollo de Marx lo último que escribe el primer tomo del capital es como el resumen y es una cosa donde por supuesto está presente toda la cuestión idealista de la subjetividad y su destrucción en el capitalismo y el fetichismo de la mercancía yo decía como al chicer que Marx aleja de todo el idealismo en cierto momento es una es un hombre absurdo lo que sí es cierto Marx quisiera subjetivamente alejarse esto es cierto subjetivamente Marx desde los gruntes al capital elimina casi todos los conceptos típicamente hegelianos no digamos los términos más que con el término se elimina pero el pensamiento hegeliano sigue ahí trata de quitar las palabras dicho de paso para ha sido Hocker Mardona que quita una dialética de ilustración en sus dos revisiones en la segunda en el 68 todos los términos típicamente marxistas siguen teniendo una herencia claramente marxista es una estrategia discursiva de sacar los términos que se entiende en su momento biográfico etcétera y filosóficamente por supuesto el rupturo con el idealismo no la hay digamos con esta agencia idealista que por supuesto Marx pone de cabeza o de pie yo como hegel que está de cabeza lo pongo de pie eso es lo que hace con todo el idealismo pero por supuesto como dije en el debate con los estalinismos abro la letra es que hay estalinistas en la época de Marx no digan no se llaman estalinistas obviamente porque en Stalin todavía no lo nace pero esta división estúpida dogmática economicista de la reducción de esa teoría en la teoría económica ya existe en la época de Marx este famosísimo intercambio de cartas con Vera Zasulich donde ella dice los marxistas de Rusia dicen que usted piensa que todo el mundo tiene que hacer lo mismo que la izquierda inglesa que el capitalismo se va a desarrollar aún en Rusia de la mismísima manera que lo hizo en Londres y las luchas de los comunitaristas que existen en Rusia no tienen ni potencia según los marxistas que hay ya en época de la vida en Marx en Rusia y ella es más bien la de los comunitaristas que piensan que puede haber un brinco directo esto podría ser un poco la respuesta a la pregunta de Alconín la respuesta a un brinco directo del viejo socialismo digamos primitivo entre comillas no despectivo sino como originario muy viejo directo del socialismo postcapitalista o moderno o no sé cómo llama un anticapitalismo de hoy sin haber pasado por el capitalismo esto es posible pregunta a ver a Sassolich a Marx y él le contesta a una carta que no está seguro se la mandó pero si escribe la carta por supuesto no soy marxista esa es la frase que luego se cita fuera del contexto dice si es un marxismo esta cosa barata ecologista estúpida de un historicismo simplón que quiere copiar por la historia desde la que es en Londres por supuesto no es mi postura entonces por supuesto ahí existe ese subjetivismo del idealismo diciendo por supuesto cada grupo humano hace su propia lucha y se puede pues los comunitaristas de Rusia no van a luchar lo mismo que los obreros de la fábrica en Londres y esto también yo Marx analizo en Londres porque la ciudad capitalista más avanzada yo pienso que todos tienen que copiar la izquierda inglesa y su forma de luchar entonces eso en ese sentido me parece falsa la afirmación que está explícita en la pregunta no claro que no es un idealismo es una manera existe otra de ser contra golpea el economicismo que ya exista en la época de la vida de Marx como lo quieren falsificar prácticamente su obra su obra no es economicista y al que usted creo que es demasiado stalinista en este punto al que usted defiende de una manera muy simple a esta vieja forma de pensar con esta supuesta ruptura epistemológica etcétera y tal cual no lo hay obviamente la obra de Marx por supuesto hay el desarrollo como en cualquier pensador de Marx también la hay y por supuesto quiere liderarse de este peso egiliano pero también se quiere liderarse del peso folia de agiliano son dos pesos que tienen el peso del idealismo y el peso del marxismo es para el materialismo mecanicista las dos son muy importantes para Marx para su desarrollo él cosecha muchísimo de los dos por supuesto es al número indirecto por supuesto es central para el pensamiento de Marx y al mismo tiempo tiene que cumplir con los dos y como lo dije tanto con Sánchez Vázquez también Marx tiene esta doble lucha en contra los dogmáticos de economía y en contra del aburramiento pero que haga la doble lucha no quiere decir creo yo que caigan en los dos extremos ni Marx y tampoco unos seguidores para mí de los mejores electores de Marx que Sánchez Vázquez y cuál era la tercera pregunta más bien la primera cuál era creo que le has dado respuesta en qué sentido la filosofía de la praxis no ese es exactamente bueno pues pasamos a las dos manos levantadas primero José Manuel y después César de Rosas si quieren hacen sus dos preguntas sus dos intervenciones y ya le pedimos para que cierre a Estefan si queda tiempo yo le haría una pregunta muy muy breve sobre algunas referencias bibliográficas y un comentario sobre el subcomandante y al tú ser adelante José Manuel por favor vale sí bueno en primer lugar felicitarle por la ponencia muchas gracias ha sido excelente y bueno también por su libro Marxismo Crítico en México que a mí me ha ayudado mucho al empezar al de la Sánchez Vázquez en mi tesis doctoral así que gracias y enhorabuena por su libro decir bueno simplemente no es una pregunta muy rápida tiene que ver cuando comparaba las lecturas de Sánchez Vázquez y de Bolívar sobre la modernidad y decía como Sánchez Vázquez lo que plantearía sería una radicalidad filosófica mayor porque plantearía una ruptura civilizatoria con relación a la modernidad y yo quería preguntarle cómo articular esa posición de ruptura civilizatoria con relación a la modernidad con las propuestas de Sánchez Vázquez con relación a la tecnología a las nuevas tecnologías sobre todo con relación a los videojuegos y a las narrativas virtuales cuando se mete a explorar las posibilidades emancipatorias de esas narrativas y las posibilidades para la socialización de una creación cuando son en muchos casos sabemos instrumento bueno pues narrativas virtuales altamente influenciadas por el capitalismo por el sistema capitalismo por la ideología capitalista en buena medida ¿cómo se podría conjugar eso? y preguntarle también yo creo que va muy en relación con esto con la primera pregunta esta praxis este concepto de praxis de Sánchez Vázquez que está tan relacionado con esas pequeñas luchas que usted mencionó de las que él nunca se quería desentender porque de alguna manera la praxis de Sánchez Vázquez convierte la transformación social en esas pequeñas luchas que parten siempre de la realidad concreta y del sujeto y no de una estructura pensada que tengas que trasplantar en la realidad para transformarla como podría ser el marxismo ortodoxo o el marxismo de partido ¿no? ¿cómo articular o cómo cree usted que Sánchez Vázquez pensaría la articulación de esas pequeñas luchas de cara a pensar una propuesta transformadora de la realidad ¿no? porque con pequeñas luchas individuales no transformamos la realidad no podemos llevar a cabo esa ruptura civilizatoria con la modernidad capitalista ¿no? ¿cómo desde la obra de Sánchez Vázquez se podría pensar desde el marxismo desde la filosofía de Sánchez Vázquez se podría pensar una propuesta de transformación de la realidad que articula esas pequeñas luchas ¿no? y digo que yo creo que va de la mano con esta propuesta y esta pregunta anterior con relación a las posibilidades utópicas de las nuevas tecnologías y de las plataformas y de los videojuegos ¿no? ¿cómo desde la filosofía de la praxis esas plataformas pueden ser transformadoras ¿no? ¿de qué manera no cree que Sánchez Vázquez pensaría eso porque de alguna forma lee sus textos y no está muy explicado ¿no? ¿cómo esos videojuegos pueden servir para transformar pueden tener ese componente político ¿no? pero bueno eso es un poco mis preguntas ok César por favor gracias muy brevemente Estefan quería preguntarte sobre la relevancia de Sánchez Vázquez para las nuevas generaciones en América bueno para la generación de estudiantes en América Latina posterior a de la segunda mitad del siglo XX autores como Néstor Coan como Ana María Rivadeo por ejemplo hablan de la gran relevancia que tiene la ética entre otros textos ¿no? para estas generaciones que después pues han sido también nuestros profesores ¿no? y que han vivido situaciones muy dramáticas como los exilios y las dictaduras entonces nada más eso ¿no? esa gran relevancia y que luego se encarna también una figura muy interesante en la del Che Guevara ¿no? hablando de este o sea el marxismo latinoamericano muchas gracias Cecilia ha puesto una una chinche una ¿cómo se llama? una tachuela un un pin no sé si es algún interés en intervenir o algo aparece ahí un pin en tu recuadro Cecilia no ok bueno entonces adelante Estefan gracias ¿y tu pregunta ¿vos se la vas a hacer después? bueno es muy sencilla es muy sencilla si nos pudieras dar las referencias bibliográficas donde cuestiona o comenta Sánchez Vázquez estas ideas sobre modernidad de Bolívar y lo que ya no dijiste los comentarios de Bolívar sobre Sánchez Vázquez y finalmente sobre la influencia de Adolfo Sánchez Vázquez en en el en el subcomandante es un bueno no la niego pero pero el subcomandante se afilió totalmente al altuserianismo en la facultad ¿no? con su director de tesis ¿no? que era especialista en historia un profesor muy destacado pero era el polo opuesto que Sánchez Vázquez quijotescamente siempre luchó ¿no? este contra igual que Bolívar igual que Bolívar contra el altuserianismo gracias bueno también se empezó lo que tú dices Ambrosio bueno lo del sub bueno si ya todavía he escuchado eso pero ya no sé mejor ya no sé qué comentar ahí no yo creo que pasa una transformación radical del sub en su encuentro con los indígenas donde el marxismo pasa muy segundo plano esa es mi interpretación sí es muy probable lo que dice y sobre el otro de su pregunta de la bibliografía lo que dije de los comentarios de Sánchez Vázquez sobre Bolívar lamentablemente todo no está ni siquiera grabado sino fue todo verbal porque yo varias veces la pere provocar este debate entre los dos que nunca lo he logrado y Bolívar por lo menos se lo pudo grabar ahí le tengo una grabación pero Sánchez Vázquez siempre me decía no, no lo grabes entonces esto nada más lo digo de la memoria y bueno esperando que me crean excelente así fue no estoy inventando nada y Bolívar lo que conquistó esto se lo tengo grabado rápido lo digo más o menos el que explicó a Sánchez Vázquez justo el concepto de praxis piensa que tanto como al que sea un poco diferente como diciendo que temas son optimistas según Bolívar él piensa que ahí piensa como más como Benjamin según Bolívar como diciendo esta praxis que crea el nuevo mundo como el obrero con la llegada hacia el horizonte a lo mejor a lo mejor tan un poco autocríticamente porque Bolívar es muy fan del Che de joven del Che también hay algo de esto esa mirada de hacer nuevo hombre etcétera Bolívar rompe un poco con esto a partir de cierta edad y se acerca más a Benjamin y piensa más que hay que más poner la énfasis en la destrucción de la catástrofe en la imposibilidad de la izquierda hasta hoy cuando hemos visto de realmente el mundo emancipado la incapacidad de la izquierda europea de frenar o impedir el fascismo y España ha sido un ejemplo muy importante como lo intentaron en Yugoslavia por supuesto el ejército rojo por supuesto y finalmente lograron ganar a los nazis de todos la izquierda europea en su momento no ha logrado para el fascismo finalmente el ejército rojo gana dicho de paso bueno como se acaba el tiempo algunas palabras para José Manuel y otras bueno y a las otras preguntas tienes razón muchas gracias muchas gracias y la otra es sobre las otras dos preguntas la de déjenme concentrar rápido la primera la de César César perdón disculpame ahorita me clave demasiado con lo otro bueno la primera era de las luchas actuales ahora es más fácil por mi memoria la relevancia de Sánchez Vázquez para los jóvenes de hoy y también para Néstoco Ana María Rivadero etcétera son más o menos como de mi generación pero yo creo pero voy a hablar de la gente más joven los estudiantes de hoy como decirle yo como decirlo precisamente pero por un gole siempre me voy a hablar de lo que veo y estoy en verdad bastante triste siento que ya casi en realidad de la gente joven eso me si me entristece yo creo que subestimar de manera radical en la juventud de hoy espero equivocarme pero claro también incluye una decisión o varias decisiones de la CEP en México Sánchez Vázquez que leía hace en las prepas en los ochentas y tal vez incluso en los noventas todavía justo de su ética algunos textos eran centrales para la lectura en muchas prepas de México del país y esto ya que yo sepa se canceló todo esto tiene que ver con desarrollo de hacia la derechización con el panel mismo y Morena que ahorita está en el gobierno que yo sepa no ha corrigido este error si me equivoco corríganme pero creo que este error grave desde mi punto de vista de sacar a Sánchez Vázquez de todos vivos de textos de la prepa incluso que en la secundaria se leía algo que yo sepa Morena no lo ha corrigido deberían hacerlo ojalá que lo hagan pero creo que no lo han hecho ellos no comentan este error pero tampoco lo corrigieron que yo sepa entonces yo creo que eso es importantísimo porque estoy también convencido que fue correcto tener a Sánchez Vázquez como una lectura central para los chavos ya desde la prepa y tal vez incluso secundaria le insisto esto lamentablemente es cosa del pasado espero que no que se cambie esto nuevamente y que también la facultad sienta aunque existe este evento mi impresión es que de todos modos la gente de la de Sartor etcétera más Sánchez Vázquez no es muy importante espero que lo logremos que logremos cambiarlo pero si esa es mi impresión se ve como un viejito como alguien de otra época por eso traté hace rato poco actualizar su lenguaje es que el problema es el lenguaje de Sánchez Vázquez es de los 60 de los 80 de los casos y hoy en día el lenguaje ha cambiado muchísimo y es lo que sí por esto falsamente se percibe como no actual desde mi punto de vista es muy actual la postura de Sánchez Vázquez pero creo que esto no se percibe de manera suficiente puesto que es bueno que hacen este evento agradezco muchísimo no sé que tanta gente de los de la legislatura participan no tengo idea vemos que no son tantos pero no lo sé también corríjenme si no eso es pero digamos digo que debería ser muy importante pero creo objetivamente no lo es en el sentido de leerse discutirse etcétera esa es un poco mi percepción claro Néstor Juan hace un muy buen trabajo y Ana María también si hay gente que lo vea pero somos de mi generación ellos tal vez han estado un poquito más joven pero no mucho digamos no son especiales de la legislatura obviamente y a lo mejor ojalá que logren ellos a secar y ellas a Sánchez Vázquez a los estudiantes yo también mis clases siempre lo leo pero con los alumnos pero quién sabe si logramos realmente contestar esa actual tendencia esa es una pregunta pero insisto en general el marxismo no solamente Sánchez Vázquez hay como una cosa muy rara por un lado en Alemania hace dos o tres años se decía que el libro más vendido al capital de marx tomó uno algo pasó que todo el mundo lo compraba pero tu micrófono se cerró si ahorita si me escuchan otra vez ya correcto es que estaba conectado por celular porque a veces falla el internet y se la orden por celular oye algunas palabras aunque sea una breve respuesta para José Manuel en relación en relación a la tecnología de las luchas y la importancia de Sánchez Vázquez para ello hoy si claro como 17 bueno voy a pensar con la última pregunta los videojuegos es que si entendí bien tu comentario o pregunta es que los videojuegos pueden tener un elemento de rescatar la objetividad si te entendí bien si bueno esto sabes que lamentablemente yo casi no hago videojuegos y tampoco tengo mucho que ver con este debate pero voy a decir algo que se me ocurre pero espero que no sea muy descargado mi pregunta mi pregunta más bien era cómo compaginar la ruptura radical Sánchez Vázquez plantea según tú dices con la civilización o con la modernidad y el aprovechamiento que plantea de los videojuegos cómo poder comparar eso porque los videojuegos proceden de esa modernidad y siguen las lógicas de ese capitalismo cómo congeniar esa ruptura que él plantea con utilizar esas narrativas virtuales que en parte proceden en buena medida del capitalismo y están muy influidas por él ya 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 entendi gracias ya entendi mejor la pregunta gracias si bueno sabes que yo creo que Sánchez Vázquez muchas veces se parece a Benjamin porque lo tengo ahorita más una respuesta podría dar Sánchez Vázquez Benjamin diría que hay dos tipos de emancipación la fascista que se parece mucho a la capitalista y la emancipatoria no hay diferencias de autores como Ortega y Gasset que dirían que hay que liberalizar el individualismo etcétera Benjamin diría o también Nietzsche diría eso Benjamin diría no eso no va a funcionar en el mundo actual lo único que va a funcionar es una emancipación o una masificación emancipatoria y tal vez eso es lo que tú quieres decir tal vez esos videojuegos por supuesto en algo masificador todo el mundo juega lo mismo a nivel planetario casi estos juegos locales ya no existen o casi no existen y hay una imposición planetaria de unos cuantos juegos para todos los jóvenes de hoy o todos los que participan en eso entonces hay una masificación por supuesto profundamente capitalista como dice pero creo existe si sería darle el giro y hacer esta masificación una masificación emancipatoria como eso hace en la praxis no lo sé porque no tengo mucho que ver con este movimiento pero sí sé que existe este intento de como subvertirlo y hacer de estos medios que son demasiado dominados por la lo capitalista una cosa izquierdista y seguramente algo que sí ya no tanto en los juegos pero sí lo que sí pensé mucho en los últimos días si habrá una revolución mundial seguramente el internet va a centrar en su inicio tal vez hoy es la primera vez en la historia humana que lo que llama más revolución mundial puede tener lugar porque antes como te pones de acuerdo no había manera ni siquiera de organizar esta revolución mundial técnicamente no la había era demasiado lento la comunicación entonces yo creo que si habrá una revolución mundial si será hoy si será por internet pero claro el internet solo como medio de comunicación como el primer pasito mínimo por supuesto el otro está en la calle y en las fábricas en las universidades en la vida cotidiana etcétera el internet solo puede ser una herramienta y no puede ser un sustituto en la vida como lamentablemente para mucha gente o entonces si esto pasa lo podemos olvidar tranquilamente la revolución mundial que se sirve como medio de comunicación lo malo es que es profundamente centralizado a pesar de la ideología que el internet es así de redes y básico no es cierto los severos centrales todos están en Estados Unidos por supuesto cada mensaje de Whatsapp que mandan todos van de vida a Estados Unidos hay pueden leer que todo por eso les encanta tanto el Whatsapp se vigila mucho más fácilmente con la llamada telefónica que van si localmente todavía de un celular mexicano otro celular mexicano lo que quiero decir y en Frankfurt por ejemplo lo sé porque ahí además está el punto donde tienen de la CIA con autorización de la Unión Europea y del gobierno alemán desvían todas Frankfurt es el centro del internet de Europa ahí hay una desviación física del internet directamente a un servidor de la CIA eso es autorizado por el gobierno alemán y la Unión Europea la CIA lee también todo el internet de Europa bueno con sus computadoras no lo pueden leer como personas y luego lo importante es leer personas pero lo que quiere decir el internet por supuesto es profundamente controlado centralizado a pesar de lo que nos echan esto va en contra del argumento que dijiste antes lo pueden apagar en el momento que sienten que se fue el peligroso la única esperanza es que no lo pueden apagar porque ellos mismos lo necesitan en ese sentido bueno es una cosa dialéctica otra vez pero creo que es muy interesante lo que dices porque los videojuegos por supuesto son una parte importante de la vida de muchos jóvenes y claro seguramente la subversión tiene que siempre pasar por las partes importantes de la vida de las personas además no puedo decir porque no conozco existe una segunda pregunta anterior cuál era la otra que no eran los videojuegos perdón mi mala memoria estaba muy relacionada Estefan ya la ha respondido muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias a ti Estefan ha sido espléndida tanto tu presentación como la discusión siempre muy rica muy sugerente muy heurística abriendo nuevas líneas y bueno pues es el propósito del curso de la cátedra pues con personas como tú como Antolín como José Manuel como las demás que han participado que han como César de Rosas desde luego que es el quien propuso esta cátedra fue César César de Rosas yo con gusto me sumé pero la iniciativa es de César y muy relevante como dices tú por la situación de olvido del marxismo en la facultad de filosofía y letras en la universidad en general y en Latinoamérica en general de ahí pues la relevancia de esto yo creo que tenemos que seguir Antonio Moisés nos escribió que fue contemporáneo a Marcos Alberto Íjar y César fueron los maestros marxistas más influyentes en Marcos comenta Antonio Coníjar tenía más relación política organizativa ambos en su momento y no sé si actualmente sigan siendo altuserianos bueno no sé si susiste hoy en día algún altuseriano este muchas gracias este muchas gracias por la invitación muy amable fue un gusto participar con ustedes gracias Estefan muy edificante gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias